¡Ay! Vale, creo que estoy en directo. ¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es... ¡Tenis World Tour! Vale, y me escucho. Un momentito, un momentito. A ver, vamos a cambiar esto... En fin, vamos a editarlo, vamos a poner aquí el Tennis World Tour, juego, tenis... Aquí está, sí señor. Tennis World Tour, y prácticamente pues ya está, hecho. Muy bien, muy buenas Juan Cruz G. Carteau y Carlos, hombre, Carlos238292, muy buenas. Estamos aquí, por cierto, voy a publicar ya el vídeo de YouTube para informar de que estoy en directo. Publicar, voy también ya de paso a volver al modo de edición, a ir a Twitter para avisarlo y todo el rollo. Vale, Control-C, Twitter. Y ahí yo que voy. A ver, tuitear. Me podéis escribir ahora lo que queráis, que os voy a ir leyendo, que tal, muy bien. Ya empezó, sí, ya empezamos. Muchísimas gracias por estar ahí, que te he visto de los primeros, ¿no? A ver, por aquí esto tengo que bajar el volumen, así que lo voy a quitar. Tengo que colocar... Estoy recién despertado, así que lo siento un poquito. Pero bueno, estoy ya un poquito descansado. Bien, esto está puesto, ok. Fuera, fuera. Y aquí pongo lo del directo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Control-C, control... El control-V, tío. Lo de toda la vida. Lo de toda la vida. Vámonos, emojis y todo. Vamos a ver qué pasa con el juego, gente. En serio, tengo hype. O sea, yo cuando se dio a conocer el Tennis World Tour, que no se sabía nada, ¿vale? Nada, no se había visto ningún vídeo ni nada. Solamente se decía que era el sucesor del Top Spin 4. Y bueno, yo tenía unas ilusiones. Hice un vídeo súper chulo y demás, muy motivado. Y bueno, pues luego cuando ya vi los trailers, en enero, ya me comí una mierda. Y prácticamente pues me disolucioné un montón. Pero estos tres días antes, pues la verdad es que me están dando muchas ganas de probar este juego. Sigo desilusionado, ojo, porque esto es verdad. Pero, hey, tengo ganitas de verlo. En fin. Bien, a ver un tuit. Ok, esto ya está. Vale, perfecto. Pues vámonos, que nos vamos. Decir que este vídeo se subirá también a YouTube. Pero antes está en Twitch en directo. Puesto que en YouTube no puedo hacer, por desgracia, los directos. Muy bien. Me pongo la tablet para poder leeros siempre. Que ya sabéis que mi canal siempre priorizo ante los comentarios y demás. Así que, vamos a ello. Vamos a ello. A ver si puedo yo salir de aquí. Ok. Me busco. A ver. Estaba yo buscándome en YouTube, ¿vale? O sea, la costumbre de hacer directos allí. Pero no. Ya estamos aquí. A ver. Ok. Y... Y... A ver que me pongo nervioso y cierro todo. Ahora. Perfecto. Sí, guardar. Ok. Lo que yo quiero es ir al... Aquí estoy. Al directo. Muy bien. Ahora sí que sí, gente. Ahora sí que sí. Ya puedo comenzar. Os leo. Aquí pone por un gorila. ¿Ya está el juego para todo el mundo? No. Vale. Ok. Tengo un leve... Un leve retraso aquí en el chat. Pero un leve. Vale. Voy a leer lo último. A ver. Yo también tengo hype. Dale caña. Sí. Le doy en menos de 20 segundos. Menos de 20 segundos, gente. Comenzamos. ¿Ya está el juego para todo el mundo? Me decía Porongorila. Pues... Sí y no. O sea, no está para todo el mundo. Pero sí está en digital. Para mucha gente, ¿vale? Sobre todo para los de consola. No sé si para Nintendo Switch también. Creo que igual se retrasa. Y en físico, pues está también un poquito más tarde. Si no me equivoco, para consola. Y para ordenador ya ni te cuento. Para el ordenador creo que está... No puedo bajarle la calidad, Juan Cruz Gató. Es un problema que no sé por qué lo tengo aquí con el programa. Menos mal que no lo he puesto a 1080, pensando en que mucha gente no puede verlo en 1080. Y lo he puesto en 720, ¿vale? Es la mínima calidad que yo pongo, ¿vale? De todas formas, en próximos directos y demás, es que estoy intentando solucionarlo. Por cierto, dije que iba a empezar en 20 segundos y voy a empezar ya. Le damos a X, conectamos el mandito y vamos que nos vamos. Vale, una presentación. No he visto nada del juego. Yo le daba X y me parece que no ha salido ningún anuncio ni nada. Así que vamos a ver. Tenemos carrera. Tenemos academia de tenis. Tenemos... Te damos la bienvenida al Tenis World Tour. No sé por qué esta interfaz, ¿vale? Con estos movimientos ahí arriba del Tenis World Tour y como anuncio, me da miedo. Me da miedo porque es lo típico que sale un anuncio de compra el DLC de Nadal. Y eso me da un poquito de miedo. Vamos con lo primero, ¿no? Exhibición, gente. Como digo, no puedo bajar la calidad a menos de 720. Está fijada por el programa que uso. Lo siento mucho. Pero bueno, próximamente voy a cambiar de programa al típico OBS de toda la vida. Y ahí sí que me deja grabar. Además, puedo ponerle cámara. O sea, que ojito, porque igual puedo hacer los directos con mi careto. Y bueno, pues eso. Partido-torneo, ¿vale? Tenemos dos cosas. Eso está guay. Venga, partido. Vamos a ver. A ver, la interfaz me gusta, ¿eh? Bastante. Es muy bonito. Y el fondo, como veis, se va moviendo ahí, tal, tal. O sea, ojo, ojo, porque me mola un montón. Fijaos que hay diferentes tipos de pistas, porque ahí estamos viendo una de parqué, de madera, ¿no? Eso lo tienen los topspin. Vale, jugador 1, jugador IA. Vámonos. Y esto me está molando. Tenemos creo que 30 jugadores. Vamos a contar 3 y 3, 6 por 5, ¿no? ¿Sí? 30 jugadores. Hola, amigo. No te conocen. A ver, yo ya sabéis que a mí me gusta el tenis. También me gusta un poquito más. Me gusta el pádel. Me gusta más por eso de que es un poquito más divertido para mí. Y que soy también muchísimo mejor. La verdad. Madre mía. Esverev. ¿Cómo te han dejado, colega? ¡Hombre, Gael Monvils! Me encanta este tío. No sé por qué. Bueno, estamos viendo que gráficamente al menos los caretos son los propios del juego. Se parecen, ¿vale? Se parecen, pero a ver. Comparado con el lado tenis, pues no tanto. Y comparado con el topspin tampoco, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Fabrinka, que bueno, tiene un aire un poco de... Igual pongo una bomba en el estadio, ¿no? Tiene una mirada ahí en plan... Como me hables mal, te reviento con la raqueta. Que estoy muy loco. Vale, Milos Raonic. Bueno, también tiene un aire. Pero aquí como que está más mayor y menos... Menos grande, ¿no? Menos corpulento. En fin. Este sí está más o menos bien. Este es guay. Jon Isner. Taylor Fritz. Este, por ejemplo, yo no lo conozco. Ahora se llevará... No, tío. Este tío, no. Nick Kyrgios no me mola nada, tío. No me mola nada por su actitud. No sé si últimamente está cambiando o no. Pero bueno, no me mola. Como te insta, no merecería estar en un videojuego, gente. Bueno. Bautista Agud. Otro que no conozco. Y mira que es español. Yo lo siento, pero digo la verdad. Dominic Tiem. Bueno, en regular está también. Copinaguis. ¿Vale? Yo por la cara pues no sabría quién era. No sé si se parece mucho, ¿no? Pero sí que me suena. Lucas Poilel. Está un poco extraño, ¿no? Ahí en la foto chiquitita. Bueno, pues guay. Gasquet, por supuesto, Sverev. Kyle Emmold. Este no lo conozco tampoco. Jeremy Shardy. Tampoco lo conozco. Igual es una gran estrella. Que por cierto, no tenemos leyendas. No, por cierto. Este sí que lo conozco. Y Yeo-chan, que está también en el AO Tenis. Y lo conozco por eso. Lo conozco del juego. Guay, guay, guay. Bueno, estamos viendo, aparte de los caretos. Mira, este está más o menos bien. Aparte de los caretos y demás. Hay chicas, pero hay muy pocas chicas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, gente? Esto no es igualdad. A ver, en un juego de tenis no iba a haber igualdad, ¿no? Pero, a ver, un poquito más de chicas. O sea, pero ¿esto qué es? Mugurusa, que no sé qué le pasa, ¿vale? O sea, no sé qué le pasa a Mugurusa, porque esa sí que la conozco, ¿eh? Esa, esa sí. Madre mía, Wozniaki, bueno, sí, tiene un aire. Eugene Bouchard, Madison Case, esta por ejemplo no la conozco. Andrea Gassi. Ok, vale. Si tú dices que ese es Andrea Gassi, pues estupendo. Mira que no era tan complicado colocar a Andrea Gassi. Para mí que no se parece mucho, pero bueno. Tenemos una leyenda. Tenemos, y eso me da miedo, la verdad, tenemos seis espacios más. Que no están rellenados. ¿Por qué tienes a Gassi? Porque lo he comprado, lo he reservado, gente. Por eso tengo a Gassi. Vamos a irnos directamente a una cosa importante que es aquí, Thor. Y os voy a enseñar por qué tengo a Gassi y por qué no tengo a otra gran estrella que aparecía, pero no me iba a gastar 15 euros más. Lo siento, ya demasiado son 60 pavos, la verdad. Demasiado es. Y obviamente no me iba a... A mí lo que me importa es el contenido del juego y no un jugador más o no. Vale, vamos a buscar aquí Tennis Warrior. Y vamos a buscarlo rapidito. Mientras tanto sigo leyendo comentarios como siempre. Así que podéis ponerme lo que queráis. Si está relacionado con el juego, muchísimo mejor. ¿Qué pensáis de momento? A ver, no podemos saber nada. Se ve que gráficamente es más bajo. Son otras texturas, están menos pulidos o se parecen menos las coincidencias y todo esto. Bien, este es el que compré, el pre-order. ¿Vale? Y este es el Legend Edition pre-order. ¿Qué cuesta más? No es posible seleccionar este contenido. Pues me cago en ti, claro. Como es pre-order, pues obviamente no puedo. Como veis, tenemos a Andrea Gassi y John Mark... Es que no sé pronunciarlo. McEnroe, ¿no? El cual, pues, me venía comprando ese juego. A ver, vamos a darle aquí porque igual se puede desc... ¡Ay! ¡Cuatro putos euros! ¿Vale? Me cuesta cuatro euros. Pero bueno, así con otros cinco personajes. ¿Quiénes serán? Espero que no haya un Nadal por ahí y que lo metan gratis. O sea, espero que lo haya, pero que lo metan gratis. ¿Nadal por qué no está? Pues no lo sé, porque yo no lo he visto, gente. Yo no lo he visto. Angelique Kerber, me falta alguna por decir. No, están todos los que he dicho. Pues lo he dicho, hay seis espacios. Bueno, realmente hay siete, ¿no? Porque Andrea Gassi no debería estar, supuestamente, en un juego... Si lo compras de normal. Así que, bueno. ¿Vale? Vamos a jugar con los grandes, ¿no? Supongo. Vamos con Roger Federer, quizás. Veis ahí, saque, diez. Saque, volea, diez. Defensa, diez. Yo creo, gente... Ah, vale, perdón. Ataque, ataque. Que he leído saque. Yo soy imbécil, ¿vale? Ataque, diez. Vale, eso sí. Es que si fuese saque, diez, ya estaría yo ahí flipando. Lo tenemos en el cuadrado para ver las estadísticas. El menú me gusta muchísimo, muchísimo más que los autenis. Entonces, fijaos, fijaos las habilidades de la derecha, ¿vale? Que puede ir moviendo, que esto mola. Para el modo carrera, esto tiene muy buena pinta, gente. Tribos permanente, ágil. Bonificación de diez para las estadísticas de agilidad. Muy bien. Esto, esto me gusta, ¿vale? Esto me gusta bastante. Mira, tenemos aquí a Roger Federer ahí a la izquierda con un movimiento. También está guay. Y no sé si le está golpeando entre las piernas o lo estoy flipando en esa tarjetita. Pero, hey, como se pueda, mola. Concentración decisiva. Bonificación de un 10% de precisión al comienzo del punto. La bonificación disminuye uno con cada golpe. Ok. Bonificación de un 7% de precisión. En los saques, ofensiva decisiva. Puntos decisivos. Bonificación de un 10% de potencia al comienzo del punto. Y la bonificación disminuye en uno con cada golpe. Ok. No está mal, ¿eh? En movimiento optimizado de sacador, ¿no? El consumo de resistencia por golpes disminuye 50. Ok. Me gusta, ¿eh? Esto, ¿qué opináis? A mí me mola bastante. A.S.L. Burgos. Burgos. Ojalá pudiesen, pusiesen más leyendas. A Nadal no lo van a poner. Porque tiene exclusividad con A.O. Tennis. ¿En serio? A ver, por lo que yo tengo entendido, se confirmó a Nadal en Tennis World Tour. Si no está, no sé por qué es. Igual es por lo que tú dices y tiene mucho sentido. Igual que a lo mejor Federer tiene exclusividad. Hablando de Federer, ¿de dónde está Jokovic? ¿Dónde está Jokovic, tío? ¿No está Jokovic? En fin, lo flipo, gente. Bueno, sigamos con esto. Vale, tenemos la potencia, resistencia. Vale, el máximo por lo que estamos observando parece ser 120. Así que... No, 130, perdón. Igual hay un 150 o hay mucho más. Hay un 200. Vamos a poner a Dominic Tien. Aquí, ¿dónde está Dominic Tien? Porque es que yo aquí no sé dónde está Dominic Tien. No sé dónde está Dominic Tien, tío. Ah, coño, está aquí. ¿No? No, este es Milo Reyes. Bueno, me sirve. Me sirve. Igual me estoy confundiendo ahora de jugador, ¿no? Este sacaba todo potente, ¿no? Si no me equivoco. Sake, 114. Sake. 100. Alguien que saque fuerte ahora mismo. ¿Quién puede ser? Bueno, este saca... Saca bien, bastante bien. Sake, 103. Bueno, pero Federer parece que saca más potente. Eh, ok. Bueno, vale. Me gusta, ¿vale? Esto, esto me gusta. Podemos rotar al muñeco. Que tú me dirás pa' qué. Precisión clínica. Tenemos como técnicas. Y muy ágil. Tenemos ahí la edad, la altura y la nacionalidad. Vale. Ya está. No hay más. Detalles. Triángulo. Vale. Esto, aparte de leerlo, ¿vale? Así en un plan resumen podemos verlo más detallado. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. O sea, que tenemos la carta de nivel 3. Lo cual mola. Muy bien. Vale. Vamos a irnos a otro. Por ejemplo, a cada Monfils. Monfils. Que realmente nunca lo pronuncio bien. Era ya 31. Está ya mayor C. Y bueno, ahí tenemos las agilidades. Ágil, por supuesto. Arranque dinámico, por supuesto, como debe ser. Tiene una potencia ahí. Resistencia. 144. Esta Opel, amigo. De resistencia. Este va a ser el Nadal corriendo. Así que, bueno, venga. Vamos a jugar, ¿no? Que es lo importante. Tenemos amateur, promesa y profesional. Leyenda. ¿Vale? Vale. Tenemos cuatro dificultades, ¿no? Una, dos, tres y cuatro. Vale. Vamos a jugar en profesional, ¿no? Gente. Venga, yo creo que está bien. ¿Quién contra quién? ¿Quién contra quién? ¿A quién he puesto? Vamos a colocar a este y vamos a colocar a David Goffan mismo, ¿no? Yo necesito a Pete Zambia para ser feliz. Pues igual lo colocan, gente. Igual lo colocan. A ver. Tenemos diferentes estadios. Tenemos unos cuantos. Eso está guay. Tenemos de hierba el Supremo Stadium. Estadio en Londres. Importante. Uno menor en Dubái. Y otro medio en... En... Me saldrá. Saldrá. En... Jolines. La Z. Ah, no me sale ahora mismo. Nueva Zelanda, ¿no? ¿No? Si no me equivoco. ¿Puede ser o no? Igual me estoy equivocando. Luego tenemos tierra abatida. Madrid. Importante. México. Medio. Menor en Quito. Miro tú por dónde. Shanghái. Medio también. Y... Y Marruecos. Medio. Vale. Ok. Tierra abatida azul. Es verdad que existe un... Ostras. Eso mola bastante. No me acordaba yo de ese estadio. Eh... Mayor estadio. Ya son estadios de... De pista dura. Temperatura. Vemos el interior. Y todo el rollo, ¿no? Calor, seco. Vemos la temperatura también. Que ya veremos si afecta o no. La humedad. Y todo eso yo creo que no va... Afecta mucho. Pero bueno. La verdad que esta... Esta pista es muy bonita, gente. Vale. Pues podemos jugar... ¿Dónde queréis que juguemos? ¿En hierba, tierra abatida o pista? A Nadal no lo van a poner, ¿vale? Ya lo leí. Queridos es la bestia. A mí este es que no me gusta, ¿vale? Por su actitud, gente. ¿Crees que valdría la pena comprar los legendarios? Hombre, valer la pena. Si los vas a usar, sí. Lógicamente. Lo que no... A ver. No, no vale la pena. Porque estás ayudando a la compañía a que haga eso. Los legendarios y todos los jugadores deberían venir gratuitos. ¿Vale? Eso es así. Deberían venir gratis. Punto. O sea, no hay más... Eh... Porque estos dos años, madre mía. En una entrevista se dijo que más adelante puede aparecer Nadal de exclusividad. Eh... De exclusividad mucho no tiene. Hombre. No lo sé, ¿vale? Yo os lo he dicho. Ellos dijeron que Nadal iba a estar. ¿Vale? Era uno de los jugadores confirmados. Y ojo. No desde hace esta semana, ¿no? Desde hace cinco o seis meses. Así que... Pista. Eh... Vale. Dura, ¿no? Pues vamos a jugar aquí en el... En París. Roma. Nueva York. Berlín. Tokio. Río de Janeiro. Vamos a jugar aquí. ¿Vale? Yo creo que me interesa. Así que vamos a ello. Tres. Tres. ¿Vale? Ok. Vamos a ver los diferentes. ¿Vale? Sí. Pues un máximo de cinco. Ok. Vamos a poner... Vamos a poner uno. Vamos a quitar lo de Super Type Break. ¿Vale? Dos juegos de diferencia. O Type Break. Vamos a poner Type Break. Juegos por set. Está guay lo de dos juegos de diferencia. Y... Esto no me gusta. Esto no me gusta. ¿Por qué tienen que ser tres o seis? Gente, ¿por qué tienen que ser tres o seis? ¿Mm? ¿Por qué no ponen uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis? Imagínate que yo quiero jugar cuatro. ¿Por qué tienen que ser tres o seis? No me gusta. Es algo que deberían haber cambiado y que los Top Spin lo tienen. ¿Vale? Controles. Estamos escuchando música que, por cierto, no ha cambiado. Se mantiene la misma música. Y tenemos derecha invertida, cruzada. O sea, lo que... Vale, sé lo que es. Spring, dejada. Dejada con R1. Preferencias de volea. Ok, supongo que será correr para la volea. Mostrar habilidades con el pad. Desplazamiento, puntería también. Igual, a ver, igual que en todos los juegos. Por cierto, el tiempo de carga ya ha pasado, ¿vale? Ahí pone continuar en X. Un tiempo de carga que creo que es bastante rápido, ¿no? Tampoco me he fijado. Globo, saque de cuchara. Que eso tampoco es muy importante, pero bueno. Un golpe listado, plano y cortado. ¿Vale? Las traducciones. Ojito. Saque de cuchara. ¿Qué me estás container? Ojito con eso, que yo lo he hecho alguna vez que otra, ¿eh? Eso mola. Eso mola. A ver, un golpe plano es más rápido que uno cortado. Vale, te da consejo. Puedes ir cambiándolo y demás. No puedes volver al anterior. Lo cual estaría bien que pusieran un consejo anterior. Círculo, ¿no? Yo qué sé. Llámame loco. Pero bueno, ok. Está bien. ¿Sabéis cuándo podrán ir online? ¿Cómo? ¿Qué no tiene online, gente? ¿Y silencio? Silencio. Ok. Hasta que no le deje iniciar. Vale, está bien. Ok. Aunque un poco de mormullo, pues estaría guay. Veremos si la pista... Mira, el recogepelota mira. Ojito. ¿Vale? Porque estaba mirando por ahí. Las cámaras no sé si se moverán o no. Pero que los recogepelotas, al menos giren un poquito la cabeza y ya le da un poco de vidilla, ¿no? Tampoco es que sea súper importante, pero algo es algo. A ver, triángulo, detalles. Para ver los de cada uno. Esto está mal. Pero bueno. Tenemos aquí, bueno, pues lo que ya veis. Y no hay mucho más que añadir. Pues iniciamos. ¿Qué está mal? ¿Qué estaba diciendo? La gente aplaude, pero yo no me entero de nada. Igual es que como no tengo puesto el otro auricular... No, no, no. Es que, madre mía, Fede el careto que tiene recién despertado, como yo. Vale. La gente no aplaude, pasa de todos, ¿no? Ahí me ha dado un lagazo, gente. Uy. El juego va fatal. Vale. Ya parece que va más estable. En FPS. El amigo este... Vale, 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 vale. Madre mía, Willy. A ver. ¿Cómo os lo cuento? De momento no me está gustando la mierda. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Que habrá sido un fallo de carga. Que esto es lo primero. Pero, tío, es que se mueve todo raro. Un globito. Vale, estupendo. 180 kilómetros hora. Eso está guay que te ponga la velocidad, la verdad. Podríamos haberle dado al triángulo. ¿Lo recoge pelota? Es cierto que sí. Mira a la cara. Perdón. Mueve la cara. Uy, ahí le da como muy tarde, ¿no, gente? No sé qué ha pasado ahí. Pero me la ha pillado Federer. No entiendo muy bien por qué. No, no, pero córreme. Le estaba dando ya a la derecha y no me iba. ¡Uh! ¿Habéis visto eso? Eso mola. Pero a ver. Pero eso no lo compensa, ¿vale? Igual hay un botón de sprint. Pues toma. Igual hay un botón de sprint. Vamos a darle a triángulo para ver ahí. Ojo, ¿eh? Porque la cámara está en el otro lado. Ok. Ha sido un buen punto. Estupendo. Pero digo que la jugabilidad se siente muy extraña. Y de momento la siento peor que la Otenis. Gente, o sea... Pero bueno, vamos allá. A ver, la jugabilidad, ¿vale? El apuntar lo siento... Buenísima. Lo siento... Meh. Vale. Y así sabremos un poquito más. ¿Vale? De todas formas, he hecho golpes que... Con Chile, en el primer punto, ¿vale? En el primer punto que me ganó. Hice un golpe horroroso que no llegaba y la metí. No debería ser así. Pero bueno. En fin. Opciones de juego. Volumen general. Música. No sé para qué. Volumen de los comentarios. Subida a volea automática. Esto no me gusta. Vale mucho. Porque eso en el online podría ser algo muy positivo, ¿no? Que te dé a lo mejor alguna ventaja, quizás. Colpe cruzado inverso automático. Invertir sprint y dejada. No entiendo muy bien. Pero no pasa nada. Vamos a ir probando botones. Porque seguro que yo no estoy corriendo, ¿vale? Espero creer que no estoy corriendo. Vale. Ok. Me encanta. Muy bien. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Ya se puede descargar la versión digital? Sí. ¿En consola? Sí. ¿En Nintendo Switch? No lo sé, ¿vale? Pero a ver. ¿En mi país? Sí. ¿En tu país? A lo mejor no. ¿Vale? Pero faltará muy poco. Faltará, bueno. Faltarán siete horas. Como mucho. Vale. Un golpe malo. Se me ha ido fuera. Me gusta eso. Ok. Vale. Si muevo el joystick derecho no hace una mierda. ¿Vale? Ok. Una vez dicho eso. Hemos apuntado más o menos bien. Y ahora a ver si vemos la calidad del golpe. ¿Vale? Bola baja. Reflejo. No entiendo muy bien. ¿Qué cojones? Defensa. Ah, vale, vale, vale. En plan de defensa. Vale, sí. El tipo de golpe que estoy haciendo. Defensa sería el cortado. De toda la vida. El X, que es el plano. Es bola baja. Y esta es bola alta, que es defensa, supuestamente. Genial, le ha dado. No entiendo muy bien. Ah, bola baja. Vale. Igual me estoy equivocando. Bola baja porque le he dado muy bajo, ¿no? He golpeado muy bajo. Y tengo que golpear, obviamente, más alto a la cintura. Vale. Vale, defensa, dice. Ahí he hecho un golpe más limpio. Ahí no le ha dado el coleguín. Ahí gofar. Como que no le ha dado. Mira, alguien está aplaudiendo. Hay otros que no aplauden. Eso me gusta. Que no todo el público aplauda, ¿vale? Eso está bien. Pero un poco más de ruido sí que estaría guay, ¿no? Ya digo que el juego no me gusta nada. ¿Vale? Es mi opinión. ¿Vale? Ya haré una crítica y demás. Mira, tenemos movimientos para el saque. Eso está muy guay. Tenemos a los jueces de línea que se mueven. Más o menos se incorporan. Ahí hemos golpeado bien, gente. Y ahí hemos golpeado mal. Pero mira, me ha ido dentro. No sé cuándo estoy golpeando bien o cuándo estoy mal. A mí me mola. Dice Nico Meri. Sí. Una cosa es visualmente y otra cosa es jugablemente. ¿Vale? Esto hay que entenderlo. Obviamente no para todo el mundo va a ser igual. Este juego parece mucho más arcade. Que parece a simple vista. Pero la verdad es que la dificultad más o menos es la misma. Igual con este se te va menos fuera. Pero el momento... Ha sido hablarlo y para que se me vaya fuera. Pero el momento de golpear la bola es muy raro. Porque el muñeco no la... Hay veces que no la golpea o que no llega bien y la golpea. Lo veas ahí, por ejemplo. Es muy raro que la haya golpeado. Mira, ahí hemos hecho un punto genial y no la ha pillado Fan. Lo cual es curioso. Porque estamos en la segunda dificultad, ¿vale? O sea que... Y no sé. Abajo tenemos las habilidades. ¿Vale? Por así decirlo, las cartitas. A ver, voy a... ¡Corre, amigo! Vale, dejad con R1, cierto. ¿No corres para atrás? No corres. No corres de paso. Bueno, le hemos hecho un globo. Bastante EA, sí. Vamos a ver cómo son las dejadas. Porque al menos llegan... Eh... Punto de... Es que no entiendo. Perdonad, pero todavía no sé jugar. Y obviamente estoy jugando lo más mal... ...posible para mi gusto, ¿eh? Vale, debería haber subido y no lo he hecho. Voy a intentar subir y bolear. Vamos allá. Vamos allá. Vale, fuera. Ok. Vamos allá. Me ha tardado... Bueno, me ha tardado la misma vida en subir. Donde esté el top spin 4 que se quite esto. Esto y casi todos los juegos, gente. Aunque voy a traer juegos de PC que están muy bien, ¿eh? Que están muy bien. Ojito. Y ahora que tengo ya un poquito más de tiempo, por suerte... Aunque hasta el sábado... Hasta el sábado por la tarde no tendré tiempo bien para ponerme a tope con el canal. Y con muchas cosas de tenis que quiero traer. Porque antes, pues los videos de tenis no tenían tanto apoyo. Y ahora que tienen un poquito más de apoyo. Y que a mí me gusta subirlo, por supuesto. Si no me gustará, pues traería lo mínimo. Vale. Yo creo que ahí hemos golpeado bien. Y ahí también. Vale. Se nota, ¿vale? Una cosa positiva es que se nota cuando estás golpeando bien, más o menos. A ver, no detectas tú que el... A ver, detectas que el golpe es bueno cuando lo ves. ¿Vale? Pero no lo veo en interfaz. ¿Lo ves? Ahí esa... Esa pelota que ha pillado fan es muy rara. Porque la raqueta no ha llegado. ¿Puedo ver la repetición? Sí. Mira, vamos a ver la repetición a ver si pasa. ¿Habéis visto, no? No llegaba. No llegaba la raqueta. No llegaba la raqueta. Pero bueno. Vale. Tenemos aquí gestos que están guay. Me voy a callar un poquito, ¿vale? He intentado hacer ahí una dejada, ¿vale? Como veis, la bola antes rozó la línea. Lo cual, pues, eso mola. Y el público, pues, aclamó un poquito. Me gusta más como aclama en top spin. La verdad, muchísimo más. Y esos golpes no me convencen mucho. Pero bueno. El ángulo, como veis, es la leche, ¿no? Que se puede sacar. Está bastante bien el ángulo. Otro intento de dejada. Vemos que las dejadas aquí, a no ser que tengas una posición buena. Y buen timing, supongo. Como que no va. Vale. Aparece en los jugadores una barrita verde. La cual, supongo que será de cansancio. No llegas. Vale. El jugador le cuesta arrancar. A ver, es Federer. Así que la velocidad y el arranque. Es que Federer tiene un buen arranque, ¿vale? O sea, realmente tiene muy buen arranque. O sea, corre bastante. Si veis en los partidos, en los momentos que tiene que correr y demás. Corre. Corre, ojito, ¿eh? Porque está eso. Yo creo que eso está muy sobrevalorado. Muy sobre, no. Bajo valorado, ¿no? Por debajo de la valoración que tiene. Pero bueno. Para mi gusto. Vale. Voy a intentar ajustar más a la línea. Ok. Ahí las indicaciones del juez de línea del centro. Que cosa más rara, colega. Qué poder. Habla de bala. Ok. Vemos aquí. Yo no le he dado al triángulo. Y aún así vemos aquí una repetición. Porque el juego lo ha considerado así. Podemos pasarla, por supuesto. Y hace una transición. Como hacía en el top spin, ¿vale? Este juego, en algunas cosas, pues, se parece al top spin. Eh, eh. Ha sido buena. Me ha encantado buena. Creía que era mala, gente. Y, ojito, ¿por qué? Porque la he liado muchísimo. Quería hacer un globo y estaba fijándome en el jugador y no sé qué he hecho, gente. No sé qué he hecho, pero bueno. ¿Vale? Le damos. Y fuera. Le hemos dado las pelotillas, ¿sí? Con la pelota le hemos dado sus pelotillas al amigo juez. Y... Vale. Quiero hacer más la dejada. A ver qué tal. Es obvio que tiene muchos errores. Es normal. ¿Cómo que es normal? A ver. Entiendo. Eh, VV Ous. Entiendo que lo que tiene muchos errores te referirás a mí jugando. Espero. Y eso lo acepto, que tengo muchísimos errores. Lo que no acepto es que el juego tenga muchos errores. Un juego con errores, un juego incompleto, no debería... No debería estar. Pero, tío. Un carajo. Vale. Eh... Muy raro, ¿vale? Eh... Me ha ido a la volea solo. Prácticamente, eh... Aquí Federer. Un tanto... Un tanto... Un tanto extraño, como digo. Y los pelotudos no saben nada de tenis, eh... Los desarrolladores. La verdad es que, eh... Muchos no tienen ni idea. O sea, es que no sé por qué. Hacen un juego sin informarse. Mira que yo sé poco de tenis. Porque, a ver, a mí me gusta el tenis, pero... Jolín, no me informo mucho. ¿Vale? O sea, sé lo mínimo que debería saber alguien que juega al tenis. ¿Vale? Sé poquito. O sea, hace dos días yo llamaba a los juez... Eh... De línea, eh... Liniers. O sea, fíjate en mi nivel, ¿vale? Porque creía que se llamaba así. Al final lo busqué porque no estaba seguro. O sea, fíjate en mi nivel, ¿vale? Subimos. Subimos. Le he dicho que suba. Eh... Ahí le he dado cuadrado, ¿eh? De verdad que le he dado y no ha ido. No sé. Igual el juego ha reconocido que no estaba subido por completo y que tenía que esperar a que la bola botase. No lo entiendo. Supongo que habrá botones, ¿vale? Para la subida de la red y todo el rollo. Pero ahora mismo como que no lo pillo. L1 me parece. Vale, bien. Le he dado. Bueno, vamos a continuar con la subida, gente. Hay unas cuantas cartas que se van poniendo que no me gusta una mierda. Falta, ok. Pero es que Ark y The Forest salieron en Early Access. Cierto. Cierto. Eso es una cosa. Y este juego que no ha salido en Early Access y por supuesto no costaba 20 o 30 euros no ha salido en Early Access. O sea que ha salido completo entre comillas. Aunque ya sabemos que a día de hoy un juego completo es un juego que está casi por la mitad. Que tiene un poquito más de la mitad del contenido si acaso, ¿no? Ya veremos Call of Duty cómo sale y demás. Claro, una cosa es mejorar el juego con el feedback y otra sacar esto a 70 euros como dice Macana España. Gonzalo, un saludito. El Tennis World Tour en Arcilla ni se deslizan. Es horrible. Bueno, vamos a verlo ahora, ¿no? De momento la jugabilidad... Uy, uy, uy. No me gusta nada, lo siento. Vale, aparecemos. Hemos aparecido del tirón. No me he dado cuenta. Pero imaginaos que yo hubiese querido jugar otro partido, ¿vale? Otro partido del tirón. Por cierto, ¿tenemos diferentes ropas o algo? ¿O no tenemos aquí diferentes...? No, parece que no tenemos diferentes ropas. Y este, ¿qué le pasa? Estadísticas. Amigo, vale. Aquí podemos ver la comparación, gente. Eso está muy bien. Tiene todo potente, ¿eh? Madre mía, a tope. Vale, está guay lo de ver las estadísticas. Aunque estaría mejor que con el cuadrado no apareciera. Bueno, entiendo que esta pantalla es porque es muy grande, ¿no? Pero no sé, podrían minimizarlo todo. Porque imaginaos que me quiero ahora cambiar de jugador a Gael Monfils. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarme y pillar a Gael Monfils, que creía que lo había pillado, pero se ve que no. Y ahora sí, ver las estadísticas, por ejemplo. Y, espérate, ¿y dónde...? ¡Ah, no! ¡Ah! Estupendo. Que estoy viendo las estadísticas de este tenista. No estoy viendo una comparación. Genial, me encanta. Pues si yo quiero ver la comparación, solamente me puedo fijar en los atributos técnicamente, ¿no? Pues eso no me mola, gente. Estaría guay ver una comparación aquí directamente, ¿no? Digo yo, pero bueno. Llámame loco. El top spin, pues, tenía eso. Que tenías que tú le dabas al E1, R1, no sé qué botón era. Y veías las estadísticas. R2, creo. Creo que era R2. Pero bueno, vamos a jugar con Alexander Esvered. A ver, a ver, aquí estoy viendo las estadísticas. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo cambio yo las estadísticas? ¿Por qué? Porque me estoy rayando un poco, gente. No sé por qué no puedo cambiar. Ahora con Esvered sí puedo... O sea, ¿qué cojones? Bueno, ok. Lo acepto, ¿vale? Lo acepto porque al menos puedo ver la estadística y compararla dentro que cabe. Un poco extraño todo, pero venga. Ok. Vamos a jugar la máxima dificultad. Nos va a dar una paliza, pero bueno. Vamos a jugar tierra batida. Vamos a jugar... ¿Qué cojones? Vamos a jugar la azul. Vamos a jugar uno. Y vamos a jugar... Pues lo mismo. Tybre. Vamos a ello. A ver, os voy a leer. Por cierto, vamos a ver cuánto tarda el tiempo de carga. Que eso es lo de menos, ¿vale? Pero por saberlo tenemos siguiente consejo y demás. Ok. Tenemos sprint. R2. Vale. Cosa que no he estado haciendo en ningún momento. Continuar. Ya. Derecha invertida cruzada. Ok. Con L2. Preferencias de volea L1, R1 dejada. Es un tanto extraño, pero lo he memorizado. Vale. Aquí tenemos... A los jugadores. Las estadísticas. Pero lo ves. Estas estadísticas estarían bien que la pusieran directamente en... En el menú de elección de personaje. Y con un botón R2 mismo, yo que sé. Poder compararlas. Por poder, ¿eh? Simplemente. A mí eso me da un poco igual. Pero bueno. Como posibilidad y todo el rollo. Hacen los mismos gestos, ¿vale? Porque este está haciendo el mismo gesto que ha hecho Federer. Hizo también el otro. Así que, bueno. El público está mejor que Nautenis igual. No lo sé. ¿Qué quieres que te diga? No... De momento no me gusta nada. Vamos a correr. ¿Vale? A ver. Aquí tenemos a nuestro amigo Galmon Fields. El cual... Corremos. ¿Vale? Se corre bastante. Está en máxima dificultad. Los saques. Es hora de centrarnos un poquito en los saques. ¿Vale? Estupendo. Así que vamos a concentrarnos un poquillo. Madre mía. Colegas. Lo de correr creo que es para adelante y para abajo. Porque para la derecha y para la izquierda... Como que no va muy bien, ¿eh? Vale. Ahí se me ha ido. No entiendo muy bien por qué. O sea. Entiendo por qué le he dado mal. Pero... No sé. No sé darle bien. Vale. Ahí me ha dicho genial, ¿no? Ahí mal. Y él nota. La ha visto fuera. Y no le ha dado en el cuerpo. Bueno. Vale. Que no le dé el cuerpo no pasa nada. Venga. Ok. Pero la ha visto fuera del tirón. Vale. También. Ok. No pasa nada. Esas son típicas cosas de... Máquina. Estamos hablando de que está en muy difícil. ¿Vale? En la máxima dificultad ahora mismo. Y hay cuatro niveles de dificultad. Por alguien que haya recién llegado. O lo que sea. Ok. Vosotros no lo sentís. ¿Vale? Así que es muy complicado. Diréis. Pablo, ¿no has apretado el botón? Sí, he apretado el botón. Sí, lo he soltado también. Es complicado. Ahí. Pues me he movido antes. No pasa nada. Fallo mío. Vale. El juego creo que intenta... ¿Os acordáis del... ¿Os acordáis del Unrush? Que he subido hace un poquito al canal. El juego este de coches que está comentando que se parecía un poco a Overwatch con las habilidades y demás. Este juego parece que intenta hacer algo parecido. Obviamente no lo... Para mí, al menos de momento, sin conocer mucho, no se asoma nada. Vale. Ahí le he demotado mal, ¿no? Ahí le he dado antes de tiempo. Reflejo. O sea... Vale. Por lo que entiendo, el reflejo es en plan de que le ha estado antes. ¿Vale? El genial es como el perfecto. Porque yo el perfecto todavía no lo he visto. Y por cierto, el partido va a terminar casi. Vale. Reflejo. Y ahí no llegamos ni de coña. ¡Madre mía! ¿Qué le pasa a Sverev? ¿Qué le pasa? Vale. Ok. Ha ganado un punto y se ha vuelto loquísimo. Vale. Eso es defensa que es en plan que le he dado mal. ¿Vale? Esto ya lo voy entendiendo. No sé por qué no lo he entendido antes. Bola baja. No entiendo muy bien lo de la bola baja. Reflejo. Reflejo otra vez. Defensa. Aunque parece que le ha dado bien. Y parece que también le ha dado bien. Me sale en rojo. Como tampoco apunta mucho a la izquierda. Fijaos. Eso es este Galmonfield. Lo de la raquetita que hace. ¡Sots! Son buenos detalles. Esos son buenos detalles. Igual en ese aspecto está mejor que en el Aotenis. Pero bueno. Si lo demás falla. Si la jugabilidad falla, gente. A ver. Valoraciones al principio. ¿Vale? No recomiendo, por supuesto, este juego. Nada, ¿eh? Ni aunque esté por 20 pavos. No lo recomiendo. Vamos a seguir jugando. Vamos a intentar entender el juego. Que soy novato. Igual tiene mucha complejidad. Igual el juego intenta tener complejidad. ¿Vale? Aquí el muñeco se me ha quedado para un instante. Pero, amigo. ¿Vale? Y esa no la ha pillado. No entiendo muy bien. Madre mía. Él la ha tirado alta, ¿eh? Gael. Eso lo hago yo también mucho. Aunque sobre todo yo soy el que le da vuelta a la raquetita. Metiendo el dedo en el corazón. ¿No? En el centro de la raqueta. ¿Vale? ¿Vale? Hemos llegado a iguales. 30 iguales. Ok. Madre mía, amigo. Corre. ¿Pero qué? Vale. Ok. No pasa nada. ¿Pasa nada? ¿Será fallo mío? Yo qué sé. No entiendo todavía el juego. Y no... Ojo, ¿eh? Os digo que normalmente no se me da. Mira, hemos hecho un saque bueno a la línea. Bien. La bolea. Cuando boleas. No está mal. ¿Vale? El pasarse la raqueta por detrás. Es que... Me gusta caer Monfield porque yo hago lo mismo. ¿Vale? Por eso también me gusta mucho. Además es un poquito chulo. Y hace algunos puntos que son muy... Muy guapos. Y me cago en todo. No sé con cuál quedarme. Con ninguno. Te digo yo que no te quedes con ninguno. Como ya dije, el mejor juego de tenis de este año que va a salir va a ser el Mario Tennis Ace. Que, por cierto, tengo reservado. ¿Vale? Y subiré algunas partidas con mi madre y demás. Supongo que sobre todo solo al canal. Pero con mi madre también jugaré un poquito. Que tengo muchas ganas, tío. Tengo muchísimas. Muchísimas ganas. Cuando se anunció en el Nintendo Direct. Creo que fue. Que no fue hace mucho. Buah, chaval. Dije, ostras. Y además se vio. Se vio bastante bien. Porque salió. Y placa. Toma. Ahí tiene. Ojo. No sé cómo es la dejada, gente. Es súper complicada, ¿no? Por lo que parece. Quería hacer ahí una dejada. Que era la clave, ¿no? Vale. Ahí la he hecho fatal. Y aún así me he ido un poquito más a la línea. Vale. He cortado la animación sin querer. Pero bueno. Confirmar. Y tenemos aquí confirmar también. Seis minutos que hemos estado. Y pasamos otra vez a los jugadores. Me gustaría una opción. Yo no sé por qué la gente. Es que mira. A ver. Es que es algo que me explota la cabeza, ¿vale? Y que no entiendo. De verdad que no lo entiendo. Y es lo siguiente. Cuando tú haces un juego. Lo normal es que como creador. Pruebes el juego, ¿no? O que alguien. Alguien aficionado al tenis. O medio, ¿vale? Yo que sé. Contratas a tres personas que prueben el juego. Y que te cuenten. Qué cositas deberían mejorar. Cómo se siente. Y demás, ¿no? Yo que sé. Uno que no tenga ni idea de tenis. Otro que sepa un poquito de tenis. Y otro que sea un experto en tenis. Yo que sé. Y, no sé. Valoran las opiniones de cada uno. El primero, pues, te dirá que está bien, ¿no? Está bien. A lo mejor te dice que ve algunos fallos. O que la jugabilidad dice que es un poco tosca. O no lo dice. El segundo te dirá eso seguro. Y el tercero, vamos, te dará una hostia, ¿no? Por traerte así el juego. Pero todos te dirán lo mismo. Mira, yo quiero jugar el partido de nuevo. Este partido. Y no puedo. O sea, tengo que seleccionar otra vez. ¿Por qué no hay un volver a jugar? Es que no lo entiendo. En el AOTENIS tampoco lo hay. Y es algo de cajón, gente. A ver, ¿qué es algo insignificante? Sí. Pero es que también es muy insignificante el ponerlo. No sé por qué no lo ponen. No creo que sea muy complicado, ¿eh? Pero bueno. Vamos a dejar los partidos. Vamos a ver otra cosita. Jugablemente no me gusta nada. También a favor tengo que decir que soy un noob. No tengo ni idea. Y el juego obviamente parece mucho más complejo. Y también parece más profundo de lo que yo lo estoy jugando, ¿vale? Así que lo dejamos ahí. Bien. Vamos a ACADEMIA TENIS, que sería por donde hay que empezar realmente. Juego en línea próximamente. Me encanta. Un aplauso. Uno. Ya está. No voy a dar unos cuantos, ¿eh? Un aplauso por eso. Porque madre mía. Que no haya juego en línea. Cuando ha salido el juego. Es que es para darle una... Bueno, una colleja. Iba a decir. Un hachazo con el hacha leviatán de Kratos. Me cago en panini. Mi jugador. Personaliza a tu jugador. Y sus estadísticas y opciones. Vamos a ir a ACADEMIA. Bueno, venga. Vamos a ir primero a CARRERA. Anda, que es lo más interesante. Crear nuevo jugador. Vamos a ello. El editor ya creo que va a ser un truño. Pero bueno, ya veremos. Vale. Ok. Aquí está la amiga. Sexo. Hombre. Voy a ser hombre porque sí. Aquí este tío. Hombre. A ver. Verse mal no es que se vea, ¿no? Se ven bien. Gráficamente. Meh. Está guay el modelaje. Tamaño. 180. Oji. Ah, vale, vale. Menos mal que no aumenta por 10. Porque digo, ostras. Igual llega a los 2 metros 20 el colega. ¿Y lo más bajo qué es? Espérate. 170. ¿En serio eso es lo más bajo? ¿No podría haber 165? Bueno, pongamos mi altura. Ahora. ¿Esto qué es? Cara. Ah, vale. Tenemos de diferentes caras. No podemos hacer más nada. Tenemos 10 caras en total. Lo cual es muy, muy cutre comparado con el AOTenis. Pero es típico de un editor de tenis, ¿vale? O sea, tampoco hace falta mucho más. Aunque es algo negativo, ¿vale? Por supuesto. Es algo negativo. Muy poco negativo. Pero negativo. En fin. Esta cara está bien. Estilo de juego. Zurdo. Diestro. Soy diestro, así que diestro. Revés a una mano. Yo juego, depende. Yo juego ambas, ¿vale? Mi revés es a tres manos. Diréis, ¿cómo? O sea, es a dos manos. Cuando la bola me viene muy cerca del cuerpo. Muy pegada. Y cuando la bola me viene un poquito más lejos del cuerpo. O no llego bien. Pues revés a una mano. Revés a una mano. Estilo de saque. Tenemos un estilo saco fatal, gente. Saco fatal es lo que menos me gusta. Yo no salto. Yo no soy de los que saltan. Me molesta mucho saltar. Bueno, vamos a dejar el estilo uno. Estilo tres. ¿Qué cojones? Preparación de saque. ¿Vale? Tenemos diferentes estilos. Ok. Y estilo tres. Motivado de la vida. Pues ya está. El nigga sabe. Actitud. Concentrado. Agresivo. Soy un negro cabreado, tío. Eso es lo más peligroso del mundo. Tipo de sonidos guturales. Guturales. Nueva palabra que no sabía yo. Vale, el uno me gusta. El siete también me gusta. Se parece un poco cuando pasan los fórmulas uno, ¿no? Fijaos. Y pasa el fórmula uno. Este me gusta. Frecuencia de sonidos. Siempre. Todo el no. Venga, vamos a poner a veces. Apellido Juan Pérez. El típico. ¿Vale? Edad 18 años. Nos vamos a ponernos. ¿Qué nombre nos ponemos, gente? Yo he jugado más al Ao. A ver, voy a leer porque perdonad que no esté leyendo nada. Así que momento para leer un poquito. A ver. El doble ya debería estar. No está tampoco el doble. Es porque lo flipo. No tengo segundo mando de Play 4. Así que no podría jugarlo de esta forma. Lo debería tener desde el principio. Tiene gente que trabaja. Bueno, una pequeña encuesta que mañana voy a comprar el juego. Mi recomendación es que no comp... Es feo decirlo, ¿vale? Decir que un juego no merece ser comprado es muy feo, ¿vale? No me gusta nada. No me gusta nada. Puedo decir muchísimos juegos que merecen la compra. El Batman Arkham Knight merece la compra. Obviamente cuando salió no merecía la pena ni comprarlo. Pero ahora es la leche. Lo tengo en el canal subido y gráficamente es una bestia parda. Es Batman, ¿vale? Gráficamente. El Rise of the Tomb Raider. Ese estaba bien desde la fecha de salida. Todos estos juegos son muy recomendables. Pero este yo no lo recomiendo. Es que este no llega al 5, gente. Por eso no lo recomiendo. Me podríais decir... ¿Recomiendas el juego este que salió tan mal? El de exploración. No sé si sabéis cuál es ahora mismo. Es que no me... Ay, no sale el nombre. Perdonad. Ese juego incluso lo recomendaría más que este. Porque es al menos... Bueno, puedes explorar. Te puedes entretener. Pero si la jugabilidad falla. Que es lo importante en un juego de tenis. Porque los movimientos son muy toscos. Muy toscos. En serio. No os compréis ni el AOTENIS. Ni el TENIS WORLD TOUR. Esperad un poco. En serio. Por favor. Esperad un poquito. No me seáis ansias. A ver. Es vuestro dinero. Podéis hacer lo que queráis. Así que yo os aviso. Simplemente. ¿Puedo cambiarlo? Sí. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner... Kubumbu. Vamos a poner de nombre Kubumbu. ¿Por qué? Pues porque sí. Kubumbu. Ya está. Kubumbu. Apellido. Kubumbu. Mira. Me mola. Kubumbu. 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 Muy bien. Edad. 18 mismo. Da igual. España. Ok. A ver. Le he dado a X sin querer. He aceptado sin querer. Bueno. No pasa nada. Por cierto. Se me escucha bien con el sonidito de fondo. Porque yo me escucho muy fuerte. Pero es por la tele. Porque la tengo muy fuerte. O igual no la tengo tanto. A ver. Voy a escucharme. Nada. Se me escucha. Me alegro. Vale. A ver. ¿Qué más pones? ¿Te pagan los de TWT para defenderlos? No. No me pagan nadie. Si me pagaran. Lo diría. ¿Vale? Yo defiendo siempre y cuando no sepa completamente algo. Y defiendo también al AO Tennis. Ahora mismo. ¿Cuál me compraría? Entre el AO Tennis o el Tennis World Tour. Sin duda. Ojo. Sin duda. El Tennis. Perdón. El AO Tennis. ¿Vale? Ojo. Así que defender a este juego no lo estoy defendiendo. Estoy diciendo que. A ver. Que son los primeros. Es el primer vistazo. Y que no sé completamente cómo se juega. Que el juego parece mucho más profundo. De lo que es. ¿Vale? Parece más profundo. Por eso. Quiero no defender. Sino no dar todavía y no quemarlo a la hoguera. O sea. Todavía hay que probarlo bien. Vale. Vamos a ello. Continuar. Con este personaje. Kubumbubum. ¿Os mola el nombre? Profesional. Realista. O temerario. Temerario. Partidos más cortos. Que es lo que me mola a mí. Los partidos se pueden repetir. Sin tener que abandonarlos. Partidos más cortos. En profesional. Serían partidos también más cortos. Los partidos no se pueden repetir. ¿Vale? Creo que sería lo suyo. Irrealista. La duración de los partidos realista. Los partidos no se pueden repetir. Sin interfaz de ayuda. Realista mola bastante. Pero teniendo en cuenta de. Voy a ponerme temerario. Para que sea algo rápido. Y que los partidos duren lo mínimo posible. Obviamente no voy a volverlos a jugar. ¿Por qué no? Temporada 1 de enero. Vemos aquí unas imágenes. Está guay. Información. Te doy la bienvenida al modo carrera de tenis. World Tour. Jugar en los torneos oficiales. Te permite reunir puntos de clasificación. Y ascender. Y ascender escalones. Hasta alcanzar el número 1 mundial. Muy bien. Ahí está. Descanso. Me mola. Ok. Información. Intenta no agotarte. Encadenando viajes y partidos demasiado largos. Utiliza descanso para recuperar la forma física. Una buena gestión de tu estado de formate. Evitará lesiones que podrían rilantizar tu carrera. Vale. Esto es lo mismo que el auto tenis. Pero creo. Creo que mejor hecho. Ya lo veremos. Gestión a bien tu dinero para comprar equipamiento. Y poder participar en los mejores eventos deportivos. Muy bien. Cuota de inscripción. 600. Premio para el 20 de orte. Es 1.900. Tenemos. A ver. Yo pensaba. Porque. Yo quería hacer un modo carrera. ¿Vale? Una serie. De un juego de tenis. En modo carrera. Pensaba hacerlo de este. ¿Vale? Pero casi sin dudar. Porque confiaba mucho en el modo carrera. Viendo la jugabilidad que tiene. ¿Vale? Que esto no es nada favorable para el juego. Puesto que estoy diciendo que no lo compre. Y que la jugabilidad es de momento pésima. Aunque. Aunque todavía no la conozco por completo. Es la única defensa que puedo dar. Porque es la verdad. Y. De momento. Yo no subiría ninguna serie. De la. Modo. Modo carrera. Porque. No sé. Es que. La jugabilidad para mí no es buena. Pero bueno. Hay que adaptarse. Hay que aprender. Hay que aprender. Porque las cartas que tienes de habilidad de cada personaje. Servirán para algo. Así que. Y se van poniendo. Se van como recargando. Y todo eso. Así que. Es un tanto extraño. Pero como digo. Parece que tiene más profundidad. ¿Vale? Orca. Open. Bolea. ¿Esto qué es? Esto es entrenamiento. ¿No? Vale. Tenemos un torneo oficial. De una estrella. 16 participantes. Ok. Ahí tenemos lo de la cuota y demás. Que ya hemos visto. Tenemos las estadísticas. Podemos verlas. Pero las estadísticas de nuestro personaje. ¿No? Kubumbubum. Me gusta tío. Me gusta el nombre. Kubumbubum. Creo que mola bastante. ¿No? Gente. ¿Qué tiene que ver el doble? A ver. Voy a seguir leyendo algunos comentarios. Lo que yo veo. Sin haberlo jugado. Es que las animaciones son muy flojas. Y que llega forzado la mayoría de pelotas. Además pasa mucho. De lo que no da la pelota. Eso es un error para mí. Muy grave. O bastante serio. Igual no gravísimo. Pero sí muy serio. En cuanto a la jugabilidad. Y llegar forzado. Eso sí que es grave. Porque no puede llegar forzado. Con un nota que supuestamente corre mucho. Y demás. Problema. Y la única defensa que le puedo dar al juego. Es que yo lo estoy haciendo mal. ¿Vale? Yo. Personalmente. Bien. ¿Con qué juego te quedas? Con el lado tenis de momento. Pero si tuviera que comprar alguno. No compraba ninguno de los todos. Seguro. 100%. El FIFA no tiene un editor genial. Y es el FIFA. Exacto. Pero tiene una jugabilidad muy buena. Tiene un modo carrera increíble. Comparado con este. Y tiene. Ya está. Y tiene. O sea. Y tiene una simulación muy real. Por lo que. Le da 2.000 millones de vueltas. Tiene un público inmersivo. Tiene. Físicas increíbles. Tiene un montonazo de jugadores. O sea. Es que no vamos a comparar. Es que no. Me vuelvo muy loco. Lo que daría por un nuevo top spin. Y no estos dos. Y tanto. Vale. Ah, vale. Eso si te pagaban no lo decías a ti. Vale. No pasa nada. No pasa nada. O sea. Ok. Yo no sé qué hago acá. Mañana tengo parcial de lengua. Apórete los míos. Porque yo tengo mañana matemáticas. O sea. Por la mañana. Así que. En serio. Apóyad este vídeo. Porque madre mía. Y hoy tenía física. Pero bueno. A ver. Está Puigdemont. Pues mira. Con. Cómo se ven los personajes. Pues podría estar perfectamente. Y Jordi Puyol también. A ver. Muy bien. Por un partido amigo. Vale. Ok. No pongo nada. Que se jodan. Ja, ja. Ja, ja. No. Venga. Vamos a continuar. Ya he leído todos los comentarios. Que he estado un poquito retrasado. Te doy la bienvenida a tu página de jugador. En este menú. Puedes personalizar las habilidades de tu jugador. Vale. Eso está guay. Ataque, defensa y saque, golea. Muy bien. Pues aquí tenemos los atributos. De momento muy bajito. Como debe ser. Y lo típico. Tenemos más cositas. Más detalles. De momento parece que no puedo hacer más nada. Tenemos aquí la ayuda. Que nos definen un poquito más. Pues estos nombres. ¿No? Resistencia y demás. Y luego tenemos golpe de derecha. Revés. Revés. No sé por qué lo digo como con zeta. Efecto. Volea saque. Efecto. Vale, vale. Efecto que es el cortado y liftado. Y las dejadas. Ok. Que los reúne todos ahí. Me gusta. Está bien, ¿no? Está bien. Me mola. Equipamiento. Habilidades. Ok. ¿Puedo verlo? Sí. Puedo verlo. Información. Dependiendo de la raqueta. Igual podemos darle más potencia o no. O tener más control. Ojito. Porque eso es interesante. Y creo que no lo he visto en ningún juego de momento. No sé si lo tenía o no. Pero bueno. No recuerdo. Bienvenido a tu vestuario. Aquí encontrarás los de diferentes equipamientos. Equipamientos. Ganados. Parte de tu raqueta. Bonificaciones. Y tal. Vale. O sea que puedes conseguir ropa con bonificaciones. En plan. Esta ropa pues te da más velocidad. Porque es más cómoda lo que sea. Guay. Tenemos diferentes raquetas. Que cada una pues te da algo diferente. ¿No? Esta pues ganas en revés. Ganas en potencia. Pierdes en control. Esta pues lo que estáis viendo. Tampoco voy a decir mucho más. El saque yo hacía a priori. Por lo que he estado viendo y jugando. Que es muy poco. Pues parece que el saque no dan. O sea. El Aotenis. El saque es la leche. Es una de las cosas positivas que tiene. Pero este juego. Yo diría que es un saque normalito. ¿Vale? No sé si se puede hacer ace. En algún momento. Supongo que se podrá. Pero creo que cuesta bastante hacerlo. Bien. Vale. Pues está guay lo de las raquetas. Está bien. Está bien. En este sentido esto mola. Luego tenemos. A ver. ¿Qué cojones es esto? Tenemos raquete. Tenemos. Ah. Cordajes. ¿Qué cojones? Ostras chaval. Esto mola ¿no? A ver. Esto. Como molar mola. No me lo vayas a negar ¿no? O sea. Tenemos bastantes cositas para la raqueta. Gente. Vale. Esto ya lo tengo yo. Ok. Y también tenemos el mango. O el grip. Mejor dicho. Más que el mango. Control. Ostras. Como mola tío. A mí no me gusta nunca el blanco. Porque el blanco se mancha muy rápido. Pues mola bastante gente. Mola bastante. Luego tenemos camisetas. Que parece que de momento no hay ninguna. La cual. Vamos a ponernos esta mismo. Aquí no tenemos nada. Tenemos pantalones también. Esta supongo que irá a juego con la parte superior ¿no? Pero me pongo esta porque soy negro. Y. Muñequeras. Ah no. Perdón. Calcetines. Ok. Digo porque no veía las muñequeras. Digo. ¿Por qué no aparecen las muñequeras? Las muñequeras están aquí. Y no tenemos de momento. Esto mola ¿vale? Esto de personalización y demás. Esto es un punto que gana obviamente. Está guay. Yo soy de calcetines bajos. Pero soy negro. O sea negro. Calcetines bajos negros. Pero bueno. Ya se conseguirán. Y tenemos botines. Me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Me gusta. Esto me gusta. Estas tonterías me gustan. Para el modo carrera obviamente. Tenemos para rotarlo. Muy lento la verdad. Estaría guay un poquito más rápido gente. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Y no tenemos más nada. Me ha gustado mucho lo del cordaje. ¿Vale? Esto es muy positivo gente. Esto es muy positivo. Aunque el juego sea una puta mierda. Así. A priori. Esto es interesante. Porque. Otra empresa que quiera hacer un juego de tenis. Por favor. Que sea Electronic Arts. O alguna de estas tochas. Pues se van a fijar en los juegos anteriores. En que tiene cosas positivas. O eso deberían hacer. Esto es algo muy positivo. ¿Vale? A ver. Es muy positivo entre comillas. ¿Vale? Es una tontería. Pero con chile. Es una tontería que gusta. Así que estos detalles. Molan bastante. Muy bien. Vamos a salirnos de aquí. A ver ese tiempo de carga. Tenemos entrenador. Ok. Habilidades. Que de momento están todas en. O sea. Canceladas. ¿No? Sin poderse usar. Y no tenemos ni entrenador. Ni representante. Ok. Ok. Salimos de aquí ya. Y bueno. Tenemos. Programa del día. El cual. Tenemos. Cinco opciones. Jugar un partido. Bueno. Real. Jugar un torneo. Más bien. Un juego. Un juego. Por si. Lo cual. Es bastante poquito. Bolea. ¿Lo veis? Eso me mola. Sería lo suyo. Dos juegos. Para que así pudiera sacar cada uno. ¿No? Pero bueno. Bolea. Además. No tenemos. Lo que viene siendo. Lo que tiene la Otenis. Que me gustó bastante. Que es. El decidir con una moneda. ¿Quién saca? ¿No? Eso mola. Vale. Exhibición. Tokio. Anda. Mira tú por dónde. Vamos a jugar aquí. Seguramente. Me mola. Premio para el vencedor. 1500. Y este. 3900. Y cuota de inscripción. 600. No entiendo. O sea. Que tengo que pagar 600. ¿No? Es lo que me imagino. Vale. Tengo 2500. Lo pone ahí arriba. Debajo de temporada 1 enero. Tenemos una salud que parece que está casi al máximo. ¿Y qué más tenemos por aquí? Esto. Bueno. Bolea. Bonificación de bolea. Serie de ejercicio. Que proporciona una bonificación durante los próximos dos meses. ¡Ojo! ¡Ojo! O sea. Te aumenta un poquito la habilidad de. En este caso. De bolea. Pero dentro de dos meses. Se pierde. No sé si el juego va por semanas. O por meses. ¿Vale? Exhibición. En Dubai. Ok. Tenemos ahí también unos premios. Muy parecido a todo. Y luego tenemos descanso. Pausa. Que permite recuperarte. Y volver a estar en forma. Forma. Pues se ve que está ahí. Tope positivo. Vale. Vamos a probar. La pista está en Tokio. Porque tiene buena pinta. Y vamos a jugar. Iniciar partido. Anunciar abandono. Jugar al torneo. Y no tenemos más nada. Guardar y salir. Y salir. Perdón. Y ya está. Vale. Está ya bien. Lo de ver las habilidades del contrario. Pero bueno. Haz una sección privada para mí. A esto que les den. Muy bueno tío. Es que no sé si comprar. A International Tennis. O este. Yo. Yo personalmente. Si tuviera que decantarme. Obligatorio. ¿Vale? Me están apuntando. ¿Vale? Me están diciendo. Tienes que comprar uno de estos dos. Yo daría dinero por no comprar ninguno. ¿Vale? Pero. A ver. Si me tuvimos. O sea. Vida o muerte. ¿Vale? O compras uno de estos dos juegos. O te matan. Pues. Compraría. Sin duda. Ahora mismo. Ahora. ¿Eh? El Aho International Tennis. ¿Por qué? Primero. Por cierto. Se me ha olvidado darle a continuar. Primero. Porque. Jugablemente. Jugablemente. Que ya falla bastante ese juego. Para mí. Es mejor que este. ¿Vale? Jugablemente. Segundo. Gráficamente. También. Al menos a mí me gusta más. Pero eso. Eso ya es opiniones. ¿Vale? Este juego. No está mal. Tampoco los gráficos. Tiene sus temas. A ver. Los personajes. Como que no están muy bien. Están bastante mal. Pero. Bueno. Tampoco se ve mal el juego. La verdad. O sea. Pero elegiría también. El Aot. El Aotennis. Tiene multijugador. Y va bastante bien. Elegiría el Aotennis. Tiene más jugadores. No es que los jugadores no sean reales. Sí. Pero tienen la posibilidad de creártelos. Y se crean más o menos bien. Y en un editor bastante bueno. Aotennis. También gana. ¿Qué más? Yo qué sé. Es que. No sé. Me gusta más el Aotennis. ¿Vale? Ahora mismo me gusta más el Aotennis. Sin dudar. Pero sin dudar. Vamos. Le hemos dado genial. El negro sabe lo que se hace. 1, 0. Vamos. Bum, bum, bum. Revienta la bola. Revienta. Vale. Ahí se me ha ido la olla. Por apuntar a la derecha a tope. Ok. Ok. Vale. Ahí hemos notado un golpe fuerte. Ahí hemos notado un golpe extraño. Vale. A ver. Estoy mejorando. ¿Vale? No subas, amigo. Ahí está. ¿Llegas? Uy. Vale. Jugablemente ahora ha mejorado. Porque he mejorado yo un poquito. ¿Vale? Como digo. Hay que comprender el juego. No puedo opinar mucho de este juego. Porque he jugado muy poco. ¿Vale? O sea. Así a priori. Como digo. El auto-tenis. Sería el que compraría. Pero es cierto que en el auto-tenis le he dedicado 10 horas mínimo. ¿Vale? Incluso. No. ¿Qué cojones? 10 horas. He dedicado más horas. ¿Vale? Le habré dedicado. Eso era un cortado, gente. ¿Vale? Porque le he dado al cortado. Vale. A punto se me va. Pero bien. Bueno. Bueno. Vale. Voy a apuntar a la red. Por apuntar. Yo que sé. No lo hemos visto nunca. Y vamos allá. Vale. Voy a hacer golpes más. Sin mantener el botón. ¿Vale? En plan. Darle menos potencia. Pero. Darle en el momento justo. Pues. Para no poder opinar de este juego. Bien que dice que es una mierda. Amigo. A ver. No puedo afirmar nada. ¿Vale? Lo que me parece a mí. Es una mierda. ¿Vale? Es una mierda. Conforme vaya jugándolo. Entenderé mejor como va. ¿Vale? Pero ahora mismo. La sensación que tengo es de puta mierda. Es así. Y la sensación ahora mismo que tengo. Tras jugar media horita a este juego. Es esa. Que el. Au. International Tennis. Que he jugado. Más de 10 horas. Fuera. Más de 10 horas. Pues. Es mejor. Bastante mejor. ¿Vale? Incluso en las primeras horas. O en la. En los primeros minutos. Ya me parece mejor que este. ¿Vale? Pero. Fuera. Personalmente. ¿Vale? No. No puedo hacer una crítica del juego todavía. Es mi opinión simplemente. Cada uno tendrá su opinión. Cuando comienza el juego. A uno le. Podría decir. Ostras. Pues me está gustando un montón. O estoy pillándolo. O alguien que juega mejor que yo. Porque lo ha pillado. Y eso. Pero en mi caso. No. Va a llegar. Ok. Este juego está creado por unos cubanos. Está igual por quien esté creado. También lo dijiste del año. ¿Cómo que del año? No. No te. No te entiendo. Chacho. Qué pesadete con el lado tenis. Hombre. Habrá que compararlo con uno, ¿no? Que acaba de salir. ¿Con cuál lo comparamos? ¿Con el topspin 4? No podemos compararlo. Lo comparamos con el tenis. Olbo o este. Que por cierto. No he jugado. Y lo tengo pendiente. Mira. La red. Por fin ha tocado la red. Y se nos ha ido. Mola. Algo positivo. Tendré que compararlo con un juego que haya estado yo bastante tiempo, ¿no? Y que sea para comparar. Uy. Por cierto. Vamos cinco iguales. Ha sido línea ahí. Vale. Se me va bastante. Y es normal. Vamos a intentar concentrarnos un poquito. Vemos también como la resistencia. Así en azul. Que está un poquito agotada. Vale. Ahí hemos hecho un buen golpe. Y no lo ha pillado el compañero. No tiene online. De momento. Este juego no tiene online. O sea. Es que. No sé. Llámame loco. Pero. De momento. El lado tenis. Le da mil vueltas. Y el topspin 4. Le da mil vueltas. A la lado tenis. O sea. Aquí. Y cuando digo topspin. Puedo decir topspin 3. O topspin 2. Que tengo ganas de traerlo al canal. Que no lo he probado. Así que tampoco puedo afirmarlo. Pero vamos. Por lo poquito que he visto de gameplay. Vale. Una cosa positiva de este juego. Es que se nota cuando un jugador es bastante malo. Y falla las bolas. Vale. Como que si apuntas demasiado. Ahí no sé que ha pasado realmente. Pero si apuntas demasiado a la derecha. O un poquito más a la derecha de lo normal. Pues ya se te va. Eso no lo he notado tanto con los jugadores profesionales. Lo cual pues. Está bien. Menos mal que no ha entrado. Por cierto. 6. 8. Que esto que es un super tiebreak. O qué. Super tiebreak. ¿A cuánto era? 11. ¿No? Supongo. Vale. Quería que se me iba por un momento. Estás equivocado. Tiene online y más guapo de la Otenis. No. De momento no tiene online. ¿Vale gente? De momento. Lo he enseñado al principio. No hay online. Ahora mismo. Más adelante habrá online. De momento no hay online. Y lo que tenemos que comparar es de lo que tiene ahora. No en un futuro. En un futuro puede que el AO International Tennis tenga todas las pistas. Todos los jugadores diseñados increíblemente. Tenga no sé qué. Sí. Pero no se sabe. Así que hay que compararlo como está ahora. ¿Vale? Dentro de 10 años. O dentro de 2 años. ¿Puede ser mejor que el T-Spin 4? Pues sí. Podría serlo. Pero hay que compararlo con lo que sabemos. ¿Vale? ¿Vale? No hay... No sé por qué. Me imaginaba que este juego iba a tener contrapié. Pero no ha habido contrapié. El apuntar me gusta. Cómo se apunta en este juego. No se ve hacia dónde estás apuntando. Pero se pilla bien. Estoy pegando el liftado ahora. Esos dos últimos golpes han sido deliftados. No noto mucho el liftado, la verdad. Y hay algunas veces que he golpeado cortado. Y como... Uy, creía que no iba. Ese es cortado y no iba. Pero bueno, ese es plano. Ok. Míralo. Qué alegre. Madre mía, increíble. ¿Has ganado un torneo de mierda? No, hombre. Supongo que será súper importante, ¿no? Ahí veis que no ha dado la raqueta en la bola. Ahí sí. Pero anteriormente no. Como vemos, es un juego que parece que es más estilo arcade. Al menos visualmente. Pero bastante más. Primer trofeo ganado. Primeros pasos. Nos dan la experiencia. Tenemos... Por cierto, el juego se ve como muy lento también. Igual que la Oteni se ve rápido. Y más fluido, por supuesto. Este se ve bastante lentillo. Se siente también. Vale, podemos omitir todo esto, pero lo podemos ver. Nivel 2. Nivel superior. Un punto de arquetipo. Ok. Ahora le daremos. Vale. Ahora vamos a salirnos del modo carrera. Vale. Vamos a jugar un entrenamiento. Y ya está. Bien. Programa del día. Febrero. Vale. Esto va por meses. Lo bueno que tenía el Aotein. Lo siento por comprarlo, pero es lo que toca. Vale. Voy a comprar el Aotein. Lo bueno del Aotein es, en cuanto al modo carrera, es que tiene las semanas de los meses. Y eso mola bastante, ¿no? Tiene 52 semanas, ¿no? Que es lo que tiene el año. 54, no estoy seguro. 52, creo. Pues eso mola bastante. Es muchísimo más inmersivo en ese sentido. Así que, molar, mola bastante. En este, pues son los meses. Ok. Si se hace bien, no habría problemas. Tenemos aquí... ¿Qué cojones? Vale, tenemos algo que no me convence mucho. Porque fijaos que en enero teníamos estos... Vale, nada, nada. Me callo, me callo. Vale, o sea, tenemos otra vez el mismo partido de exhibición en Tokio. Tenemos otra vez el mismo tipo de torneo. Lo cual es curioso, ¿no? No me convence mucho. Pero bueno, tenemos otras cosas del programa del día. Podemos ver el calendario. Vamos a verlo un poquito. Tenemos febrero, tenemos marzo, abril, mayo, junio... Vale, ok. Y está ahí hasta noviembre, diciembre y todo. Diciembre, pues parece que no hay nada. Y podemos hacer aquí un plan. ¿Vale? En plan, oye, pues me interesa el torneo de agosto. Pues para llegar ahí fresco tengo que descansar en julio. O mejor, descanso en junio. Para estar recuperado en julio entreno. Y en agosto estoy a tope. ¿No? Por ejemplo, o en junio entreno, que me dura dos meses. En julio descanso. Y en agosto ya estoy listo para el partido que me interesa. Por ejemplo, ¿no? El planificar eso mola mucho. En este caso veo que no es para eso. Pero bueno. Tenemos también requisitos, ¿no? De diferentes pistas y demás. Dependiendo de la importancia de cada una. Vale. Tenemos el ranking. Que tenemos ahora mi ranking en R2. Que estamos en número 100. No tenemos ningún punto de temporada. No sé por qué no ha pillado. Ah, mira. Nos hemos salido sin querer. Volvemos. Vale. La salida y entrada del juego parece bastante dinámica, ¿no? Bastante fluida. Esto ya lo hemos visto. Tenemos un partido de exhibición. Bueno, son partidos de exhibición, más bien. Que nos dan premio, descanso. De momento el cansancio ha bajado un poquito. Al menos ha bajado algo. Y tenemos nivel 2. Y vemos también la barrita de experiencia. Lo cual, pues, está bien. Tenemos también los puntos que tenemos. Que son 4000 como de dinero o algo así. Así que, bueno. En ese sentido está guay. En cuanto a estadísticas. Podemos mejorar algo. Por ejemplo, el ataque. Añadir. Vale. Punto disponible. Nos pone ahí. Uno. Podemos dárselo. Y podemos quitárselo. Cuando. Anda. ¿La podemos cambiar o cómo es esto? ¿Quieres confirmar definitivamente estos puntos de atributos? Sí. Ya está. Vale. Y ahora ya no podemos cambiarlo. Y como veis en los atributos. Pues ha cambiado eso un poquito. Vale. Todavía nos queda ver el entrenador. El representante. Y estas cosas. ¿Vale? Bien. Vamos a practicar la serie de ejercicios. Que proporciona una bonificación durante los próximos 2 meses. Bonificación de agilidad. Y bonificación de volea. Vamos con la agilidad. Por ejemplo. Y carguita. Guay. Los golpes de este son mucho más reales que en el Outenis de Play. Bueno. Hay que observarlo más detenidamente. Yo no lo he observado detenidamente. Pero así a priori diría que el Outenis parece bastante mejor. Parece. El revés. El revés. No sé por qué lo digo con seta. El revés. En el Outenis está bastante bien. Me gusta bastante. Me gusta bastante como está. En este juego regular. Aunque en el Outenis también hay algún momento que el muñeco se pone mirando totalmente de espalda. Que es para fliparlo. Pero bueno. A ver el tiempo de carga. A ver si no se ha quedado pillado esto. Porque me da miedo de que se haya quedado pillado. Es más. Se ha quedado pillado gente. Se ha quedado pillado. No puedo darle al siguiente consejo. Ni nada. La música está ahí. Pero no va. Pues muy bien. No pasa nada. Esto puede pasar. Y ya está. Dependiendo de cada uno. Pues le pasará más. No le pasará nunca. Lo que sea. No pasa nada. Aquí podemos ver si los datos se han guardado. Que supongo que sí. El revés bien. Pero sí. La derecha. La derecha un poquillo. Un poquillo bastante mal. En este juego. Este juego es igual. Da la pelota cuando realmente no da. Es una sensación extraña. ¿Puede ser más realista en algunos aspectos? Sí. Claro. Puede serlo. Academia de tenis. No voy a entrar antes. La academia de tenis seguramente lo haga yo solito. Mañana. Y traiga un vídeo al canal. Ya diciendo un poco más algunas cosas. ¿No? Mi jugador. No carrera aquí. Vale. Diciendo algunos detalles técnicos. Y demás de lo que me parece. Porque lo habré probado más. Bien. Como decía. Vamos a ir a volea. Se ha guardado todo bien. Y como veis. El cargando la pelotita. Sube y baja. Y ahora. Vale. Menos mal. Me ha asustado. Esto va pasando. Estupendo. A ver si funciona. Que no tengo ganas de reiniciar. Y ya está. A continuar. ¿Vale? Los tiempos de carga son rápidos. Se trata de una serie de ejercicios prácticos. Centrados en volea. Ah. Muy bien. Que soy imbécil. Y he elegido volea. Envía voleas a los puntos marcados. Alcanza todos los puntos marcados. Vale. Vamos a verlo. Entrenador. Pero si no tengo entrenador. He preparado. He preparado una serie de ejercicios. Ok. Ahí lo tenemos. Alcanza todos los puntos marcados. Muy bien. Estupenda. No, no le da. ¿Vale? Así que. A ver. Muy bien. Si no golpeo. El muñeco golpea. Pero la golpea mal. Estupendo. Eso mola. Ok. Casi. Perfecto. Vale. No sé la diferencia entre. Vale. Con el círculo parece que la envías como más lejos. ¿No? La verdad que no estoy seguro. En fin. Vamos a por la de la izquierda. Ahí está. Objetivo conseguido. Vale. No sé cuántos intentos tiene. No sé. No veo tampoco que haya límite de tiempo. Lo cual es curioso. Pero bueno. Vale. Estoy probando con cuadrado, con x y demás. Y la diferencia no es que se aprecie mucho. Vale. Estoy dándole a la dejada. A ver si puedo hacer una dejada de red. Pero parece que no entra ninguna. Exacto. No entra ninguna. Y a ver cómo le puedo dar a la de aquí de la derecha. Que no llego. Igual más flojito. Vale. Ok. Un poquito más. Un poquito más. Madre mía. Me es complicado, ¿eh? Colocarla en ese... En esa zona amarilla, tío. Ahora, querido. Supongo que tendrá que ver la colocación. Vale, ok. Estoy yendo a por la del fondo. Vamos a intentar tirar de globo. No hay globo. En bolea. Y a ver si puedo. Vale. Igual si mantengo. Ahí está. Perfecto. A ver. No estarle a la pelota y ya está, amigo. A ver. No. Hay que apuntar. Obviamente. Estoy apuntando, ¿vale? Un punto de arquetipo. Un punto de arquetipo. Nivel 3. Desbloqueado ranura de táctica. Ranura de habilidad. Ofensiva decisiva. Entrenamiento. Experiencia. Entrenamiento durante los dos próximos. Pues más 10 en bolea. Ok. Ok. Vale. Pues venga. Vamos a verlo. Estadística. Si no me equivoco. Y aquí podemos. Tenemos un punto más disponible. ¿Qué pasa si yo añado aquí? Vemos la diferencia. Todo sube y nada baja. Si esto lo quitamos. Si subimos esto. Pues vemos también la diferencia. Ok. Más 3. Más 3. Más 2. Más 2. Más 1. Más 1. Y más 2. Más 2. Vale. Vale. Si vemos que es bastante diferente todo. Bueno. Ok. Vamos a ponerle defensa. Para que corra un poquito más. Y ya está. Si volvemos. ¿Qué pasa? Exacto. Te pone un aviso. ¿Quieres guardarlo? Sí. Vamos a guardarlo. Y ya está. ¿No? Ok. No puedo quitarlo. Es estupendo. Bien. Tenemos otra cosita. Que es las habilidades. Como veis. Se nos ha quitado un candado. Por lo que ya podemos colocar una habilidad. Bien. Las habilidades otorgan bonificaciones en momentos concretos del partido. Cosa que yo no sé todavía cómo hacerlas. Creo que parece que es cuando haces el golpe idóneo de esa bonificación. Cada habilidad posee una condición de activación. Lo que decía. Crea tus propias combinaciones de habilidades para desplegar tus estrategias de juego. Puedes guardar varias técnicas diferentes. Vale. Tenemos de resistencia. Las habilidades evolucionan contigo. Cada vez que adquieres experiencia en un partido. Las habilidades en uso evolucionan al mismo tiempo. Haciéndose más potente. De momento tenemos nivel 1. Máximo sería nivel 3. Y bonificación de 5 para la estadística de resistencia. Ok. Tenemos de resistencia, de potencia, de control, de agilidad. Esto mola. Esto ya lo tenía el top spin. ¿Vale? El top spin 4 contaba con esto. Aunque no sé si algunos lo recordarán o no. Pero esto. Con esto contaba. Bien. Agilidad. Control, de potencia y resistencia. Ok. Y de momento desbloqueadas. Bueno. Hay un montón. ¿Vale? Eso también está guay. Y de momento desbloqueada tengo que tener una supuestamente. O es que puedo desbloquear una yo ahora mismo. Por ejemplo. Pongamos una de potencia. Golpe pesado. A ver. Pero vamos a dejar esta para tampoco meternos mucho. Añadir. No puedo. Me encanta. Mis tácticas. Táctica 1. Sí. Pero no tengo ninguna desbloqueada. Creía que me habían dado alguna desbloqueada. O a lo mejor no me estoy fijando bien. Aquí no hay ninguna desbloqueada. Están todas con el candadito. Aquí. Ah. Mira. Aquí tenemos una que además sale resaltada con nueva. Ok. Vale. Y tenemos alguna aquí en resistencia. Parece que no. Vale. Pues tenemos una entonces de potencia. Vamos a añadirla. Por supuesto. Y es ofensiva decisiva. Pues la colocamos. Y ya está. Ah. Es en la manga. Genial. Tenemos los detalles. Voy a darle otra vez para que lo veáis. En potencia. Bueno. Aquí podemos ver los detalles de cualquiera. Está guay. Y como decía. Hay tres niveles. Que. Como ya nos han contado. Se irán mejorando poquito a poco. Conforme va jugando. Vale. De entrenador de momento no tengo nada. Y me gustaría ver algo más. Parece que no. Parece que no. Vale. Ecuador. Nacional Open. Por aquí tenemos más cositas. Vale. Parece. Que nos hemos desgastado un poquito. Amigo. Vale. Cuando selecciono. Una de estas cositas. Por ejemplo. Descanso. Pues vemos. Lo que viene siendo la barrita esta verde. Un incremento. O sea. Incremento de. O decre. O decre. O baja. Vale. Baja. No me sale ahora la otra palabra. O baja. El nivel. Así que nos hacemos una idea. Lo cual está bastante bien. Exhibición. En este caso parece que ni gastas. Energía. Lo cual está bien. Ganamos un premio. Una musiquita de fondo. Estaría guay también. Adquisición de experiencia. Esto nos da como dinero. Que vamos a ver. Que podemos hacer con el dinero. Por cierto. A ver si podemos. Comprar algún tipo de equipamiento. O algo. Porque no veo tampoco la posibilidad de comprar en plan tienda o algo. Porque esto es lo que ya tengo. Ah bueno. Boutique. Cuadrado. Si es que soy imbécil. Vale. Y aquí vemos todas las posibilidades. Ok. Vemos también los precios. Tengo 4000. Por lo que me podría pillar una raqueta un poquito más potente. Aunque bajaría en otras cosas. Esto es para mirarlo todo con lupa. Lo mismo con el cordaje. Mola. La verdad que cuesta todo bastante. Es normal también así a priori. Tenemos ojito. Porque tenemos también antivibrador. Que con Chile mola. Yo soy de los que no utilizan antivibrador. Pero mola bastante. Complementos. Que parece que son innecesarios. Así a priori. Pero si no me equivoco. Antes leímos que algunos nos proporcionan algunos atributos. Vale. No sé si las vestimentas sí. Porque las raquetas están claras. Que sí. Nos cambian un poquito la rama de habilidades. Pero por ejemplo. Unos botines mejores. Pues parece que no nos dan más velocidad. Así a priori. Vale. Está guay. Muy bien. Muy bien. Pues podemos. Vamos a jugar uno más. Y lo dejamos. Vale. Vale. El ranking también. El ranking no sé por qué no nos han dado las puntuaciones ya. Igual es cuando termine el año. No tengo ni idea. Por ello quiero pillar lo que viene siendo. Vale. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar uno de agilidad. Corriente. Vale. De entrenamiento. Y vamos a probarlo. Devuelve 20 bolas para superar el objetivo. Ahí en verdad no le habíamos dado. Pero bueno. Ahí tampoco. Ahí no he llegado. También tengo un botón de correr. Que no lo uso. Así que. Vale. Ahí nos hemos posicionado bien. Creo que la posición también tiene que ver. El top spin 3. Era un juego que requería mucho del posicionamiento del jugador. De colocarte bien en el momento de golpear la bola. Vale. No solo era el momento de golpearla. Sino la posición. Lo cual. No se vio en el top spin 4. Porque se hacía automático. Vale. Prácticamente. Vale. Estoy ahora mismo dándole un toquecito a la X. Vale. En este caso. No la estoy manteniendo. Ahora voy a empezar a mantenerla de nuevo. Que además veis como se rellena. Totalmente fuera. Vale. Genial ahí. Hago muy poco genial. Y eso es raro porque. Si me habéis visto en el top spin 4. O en el AO tenis. Y tal. Pues lo suelo hacer bastante bien. Si me concentro. Si me concentro. Objetivo conseguido. Has completado tu entrenamiento. Oye. Los entrenamientos son un poco así. En plan. Bueno. Pues ok. No sé si serán todos exactamente igual. O sea. Si hago otro de volea. Será exactamente idéntico. Tiene pinta de que si. Eso no mola. Durante los dos próximos meses. Más diez de agilidad. Son dos meses los entrenamientos. O sea. Que tampoco lo veo yo muy importante. Lo de entrenar. Veo más importante lo de. En plan. Entrenar. Descansar. Y jugar el partido. ¿No? Ahora vamos a probar lo de. Curso de atletismo. Ojito. Con esto. Esto. Es interesante. Esto lo tenía también el top spin 4. Que te daban cosas benéficas. Tenías tus fans. Eso molaba bastante. Y tenías cosas benéficas. Y tenías otras cosas que eran partidos de exhibición. Que ganaban más fama. Había otros que eran desafíos. Si no me equivoco. O algo así parecido. Tenías sus cosillas. Y eso molaba. Algunos te daban más fama. Otros te daban más dinero. Creo que la reputación de la fama era lo mismo. Así que guay. Excursión. Bonificación de resistencia. Sesión deportiva. O estudio de movimientos. Que proporciona una bonificación. Durante los dos próximos meses. Como digo. Dura bastante poco la bonificación. Dos meses creo que es poquillo. Teniendo en cuenta. De que cada vez que haces una cosa. Pasa un mes. Si pasaran cuatro semanas. Sería demasiado. Pero bueno. Lo sé yo creo que serían cuatro meses. Sesión deportiva. O estudio de movimientos. Vale. Esto ya es lo mismo. Prácticamente. Y tenemos descanso. Vamos con curso de atletismo. Vamos con excursión. A ver qué es. Ya está. ¿No? Ok. No jugamos ni nada. Simplemente pasamos de mes. Pues ok. Mira. Tenemos efecto y tenemos otra vez agilidad. Voy a enseñar ya de paso el efecto. ¿Por qué no? Ya que es nuevo. Alcanza diez puntos. Marcado con un golpe listado. Y cortado. Vale. Ok. Parece que todo es exactamente igual. Envía diez golpes listados. Con círculo. Te aparece ahí. Guay. Vamos a ello. Ahora un golpe más normal. Perfecto. Está guay que cambie el área. ¿No? De donde tienes que golpear. De donde tienes que enviar la bola. Eso mola. Le hemos dado genial. Tengo que saber cómo darle genial. La verdad. Porque. De momento estoy jugando fatal. Ahí el posicionamiento muy mal. Así que. Creo que tiene esto. Algo. ¿No? De. De influencia del top spin. Tres. Fatal. Esperaré la actualización. A ver si mejora la. Jugabilidad. Me dicen. Por aquí. Porque así es el tenis en la vida real. A ver. Voy a leer ahora los comentarios. Que parecen interesantes. Voy a golpear un poquito menos fuerte. Que también sería lo suyo. ¿Me queda ese solamente o qué? Le hemos dado genial. Pero no a punto amigos. Me cago en todo. Estoy dándole a la izquierda. A tope. Y no va. Pero tío. ¿Por qué? ¿Por qué va al centro? Vale. Parece que mientras más aprieto. Más. Sí. Mientras más aprieto. Curiosamente. Qué cosa más rara. Ok. Vale, vale, vale. Pues tengo que apretar entonces bastante. Uy. Igual no tengo que apretar tanto. Cago en todo, ¿eh? Que nos quedamos aquí. Nada. No creo que lo esté haciendo mal, ¿eh? Vale, tenía que darle abajo, 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 abajo a tope. Golpe incorrecto. Ah, vale. Estamos con el cortado, perdón. Supongo. Voy a probar todavía el listado. Porque me lo dice ahí. Más que nada. Uy, casi. Buah, es que hay que darle diagonal, ¿no? Lo siguiente, tío. O un golpe paralelo. Y darle abajo del todo. Voy a probar con el cortado. Vale, golpe incorrecto. Este antes me ha puesto golpe incorrecto y le estaba dando al círculo, tío. Que, por cierto, el cortado tampoco es que se parezca mucho en la vida real, ¿eh? Cuesta de apuntar, ¿eh? Cuesta bastante. No está a 40 euros en PC. Sí, está en Instant Gaming por 25 euros. Que era mi objetivo de comprar. Tío. Bien. Bien. Increíble. Objetivo conseguido. Ahora falta el cuadrado. Golpes cortados. Vamos a ello. Es exactamente lo mismo. Así que venga. Ok. Mira que le da flojito. ¿Cómo que golpe incorrecto? ¿Por qué golpe incorrecto? No he entendido lo de golpe incorrecto. Supongo que porque al menos necesitaré darle con un mínimo de precisión, ¿no? Imagino. Vale. Voy a probar eso. El mínimo de precisión. Vale. A ver si apunto. Porque si soy imbécil, pues igual no puedes. Vale. Golpe incorrecto. Pues sí, parece que necesitas un mínimo de precisión. Eso está muy bien. Porque al menos estás practicando la precisión. En el AOTENIS eso no lo tiene. Y era una cosa que no me gustaba. Que al menos. Con Chile. Si le daba. Que no le diera mal. Si le doy mal. Con Chile. Que no me lo contase como válido. En este. Pues no te lo cuenta como válido. Así que eso mola. Golpe incorrecto. Me cago en todo. Ya no me mola. No. Sí, sí. Está bien. Lo que pasa es que no sé muy bien por qué me lo... El problema que tengo aquí es que no sé realmente ver o intuir el golpe. Verás. Bien. Y bien. Perfecto. Ya que me iba a costar un poquito más esos dos. Pero con el cortado. Pues se hace mejor que con el listado. Entrenamiento. 500 de experiencia. Más. Pues. La bonificación esta de entrenamiento. Junio. Vale. Tenemos más cositas por aquí. Podemos seguir mejorando las estadísticas. Cosa que voy a hacer por ejemplo. En lo que sé. En ataque mismo. Ah no. Que no hemos conseguido ningún punto. Porque no hemos subido de nivel. Así que nada. Tenemos que conseguir un poquito más de experiencia. Tenemos otra vez aquí lo de volea. O sea. Que será exactamente igual. Supongo. Así que eso. Como digo. No me mola mucho. Estaría guay que fuera más diferente. Exhibición. Exhibición. Y aquí tenemos un partido donde ganamos. Bastante más dinero. ¿No? Porque no es exhibición. Sino que es un torneito. Es un tiebreak a 10 puntos. Vamos a jugarlo. Tenemos una cuota de eficiencia de 600. O sea. Tenemos que pagar para entrar. Y si perdemos. Pues mira. Eso está bien. ¿No? Así que vamos a hacerlo. Vemos ahí el nivel del contrario. Nivel 4. No vemos las habilidades que tiene. Pero vemos el nivel. Algo es algo. ¿Vale? Te recomiendo ahorrar para los torneos mejores. La barda verde es el cansancio. Lo sé. Lo sé. Pero él mismo dijo que no sabe mucho de tenis. No. A ver. Sé lo justo. Yo juego al tenis. ¿Vale? Llevo jugando al tenis bastante tiempo. Pero. Como he dicho al principio. No conozco mucho jugadores de tenis. ¿Por qué? Porque primero. No recuerdo. Por desgracia. Tengo un problema para recordar las cosas. ¿Vale? Un pequeño déficit ahí. Y hace que se me olviden las cosas súper rápido. ¿Vale? Entonces cuando veo algún punto. O algún juego. O lo que sea. Al día siguiente se me ha olvidado prácticamente todo. ¿Vale? A no ser que. Que lo esté viendo continuamente. Y todo el rollo. Pero si no. Pues se me olvida. Se me olvida bastante rápido. Gente. Y eso me pasa con todo. ¿Y esto? ¿Y esto qué ha sido? Tío. Si o en línea. El juez de línea. Ha hecho un gesto de que la bola ha entrado. Lo cual está bien. Y también lo tiene el auto tenis. Por cierto. Si no me equivoco ahora. Igual me lo estoy flipando. Pero me parece que sí que lo tiene. Y golpeamos ahí bien. Ahí es el rollo que iba a golpear bien. El comentarista dice que ha hecho un buen golpe. Golpe ahí. Perfecto. Y ahí ha costado la misma vida correr. Como digo. La jugabilidad de momento deja bastante que desear. Y noto al personaje moverse igual que a Federer. Por ejemplo. O a Kyle Monfield. O sea. Exactamente igual. Luego. En lo que viene siendo. El apuntar y demás. Parece que. Que tienen más errores. Como es lógico. Pero bueno. Tienes que pagar la inscripción. Así es. En la vida real. Exacto. A ver. Cuando lo compre lo voy a streamear. Así voy a dar una crítica más constructiva. Claro. O lo mismo. Yo voy a intentar también hacer una crítica constructiva. Lo que estoy haciendo ahora mismo. Es. Tendró que cabe. En parte una crítica constructiva. Estoy diciendo algunos defectos. Y está claro cómo se podrían corregir. Simplemente. Si vemos que el personaje. Como en este momento. No da bien a la bola. Ahora. Pues. Está claro que tienen que pulirlo. ¿No? La animación. Y el momento de. De darle. De momento estoy viendo lo primero que. Que puedo entender del juego. Y lo bueno y malo que estoy viendo. Con el tiempo. Alguna cosa que yo vea que está mal ahora mismo. Pues diré. Ah. Pues no. Estaban bien. Y yo estaba haciéndolo mal. Que eso pasa. Pero lo dicho. Hay que practicar. Hay que probarlo. Hay que saber. Y utilizar. Un poquito las habilidades. Que no están. Vamos a ver. Vamos a ver el R1. Ay. Lástima. La tiró afuera. Le ha dado genial. Por ejemplo. Pero aún así se me ha ido afuera. Y ahí pues. La sensación personal que tengo ahí en ese momento de gol. De intento de golpe. Es que el muñeco me ha fallado. Lo he hecho yo mal. Lo repito. Igual lo he hecho yo mal. Por eso no puedo tampoco afirmar nada. De momento. ¿Por qué el muñeco se me ha ido para arriba? No entiendo. Me acaba de hacer ahí un ace. A 150 y algo. A ver. Más comentarios. En serio. Es global ese key. Perdona por leer los comentarios un poquito tarde. ¿Vale? Sí. Que yo sepa. O sea. Es el key de Steam. Así que. Por 25 euros. En Instant Gaming lo tienes. Agradecería. Si lo comprarais. Con el link mío propio. Que no he puesto en la descripción. Pero. En el vídeo de mañana. Pues seguramente lo ponga. Que por cierto. Ya sabéis. En PC. Pues está me parece que el 11 de junio. Lo cual no me gusta nada. Igual como el saque. Que he hecho. Vale. Vamos a cambiar de posición. A ver hasta dónde podemos abrirnos. Bastante. Podemos movernos de poquito en poco. Eso está bien también. La verdad. Así que guay. Vale. Vale. Dale. Amigo. Dale. Dale amigo. Vale. Vemos también cómo le ha dado el jugador. Ahora me fijo. Qué lástima. Qué lástima. ¿Siete iguales? Siete iguales. Intenta sacar abierto. Falta. Pues falta. Pero bastante. Vale. El. Me gustaría que se quedara en la posición donde yo lo he colocado. La verdad. Pero bueno. Eh. Yo la he visto fuera. Pero mira. Me han contado buena. Así que genial. Ha sido en línea. Hemos tenido toda la lucky. Pero toda. Dos puntos más. Y ganamos. Corre. 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 Como veis. Va el muñeco a trompicones. Y eso. En experiencia de juego. La verdad. Es que. Disminuye bastante. Hay comunidad para descargar los jugadores que no están. De momento. No la hay. Y no creo que la haya. Al igual que no hay multijugador. Pero si habrá multijugador en un futuro. Pero de momento. No está el multijugador. Y eso. Es lamentable. Porque yo lo he comprado. Y a lo mejor. Alguien lo ha comprado. Para jugar multijugador. Ahora lo compra. Y ve que no está el multijugador. Pues lo flipa. Vale. Hemos visto dos. Gestos. Por así decirlo. Bueno. Habéis visto que ahí. Que no le hemos dado. ¿No? Realmente. Pero bueno. En esta ocasión. Se ha tirado en la pista. Se ha tumbado. Y en la otra. La otra vez. Del otro campeonato que jugamos. No sé si era exhibición. O lo que fuera. Esto que es. 1.250 experiencia. 3. 300. 2.400. 2.000. Siguiente. Vale. Vencedor del partido. Otros 300. Ok. Y terminar partido. Bueno. No he entendido eso muy bien. Conmigo. Nivel 4. Y vale. Nos van dando más recompensa. Por subir de nivel. O por. Sí. Supongo que por subir de nivel. Lo cual está bien. Y vale. Y tenemos aquí ahora. Cuartos de final. Ok. Ok. Estupendo. Antes era. Lo otro que jugué. Era exhibición. Ahora ya esto. Si es un torneo. Ok. Pues no sé. Que sería más interesante. Si jugar un torneo. O jugar. Lo que viene siendo exhibición. Ya que exhibiciones. Es cierto. Que te dan menos dinero. Pero me parece que es menos tiempo de juego. De partido. Por lo tanto. Te da la posibilidad de jugar más rápido. Los partidos. Pero bueno. Aunque pierden meses. Claro. Para llegar a la misma cantidad de dinero. Y obviamente. También los puntos de ranking. Supongo que por cierto. Es algo que todavía no lo hemos visto bien. Pero bueno. Como decía. La animación de victoria. ¿Vale? Desde aquí del compañero. Pues una ha sido de normal. Celebrándolo. Y otra ha sido tirándose al suelo. Lo cual pues también mola. Jolín. Mira que fallar eso. A ver. Es que vos dijiste que critique al juego. Cuando no dije nada. No sé si te refieres a mí o a otro. Como estoy leyendo los comentarios al Tuntún. Igual me equivoco. Yo arranqué a los 5 y tengo 21. Y he jugado G4, G3, G2. Y hasta jugué con la Junior en la Copa Davis. Madre mía. Pues sí que tienes que ser bueno. Yo soy malísimo jugando al tenis. Me gusta. Pero soy malísimo. Tengo que practicar muchísimo esa subida de red. Porque no me gusta nada. No me gusta nada en el juego. Vale. Hay un buen golpe. Y un muy buen golpe. Ok. Con muy buen ángulo. Estoy golpeando todo el rato plano. Vamos a cambiar al listado. ¿Vale? Ahí vemos el listadillo. Y perfecto. Vale. Vemos en la parte derecha el tiempo. Y en la izquierda, pues, la velocidad de saque. Buah. Buenísimo. ¡Boom! Vale. ¿Y victoria? No, no. Vale. Ha sido celebración simplemente. 5-2. Ah, fuera. Qué lástima. Vendo empanadas de atún a buen precio. Qué rico, tío. Qué rico. No he comido nada, ¿eh? No he almorzado ni nada. No me ha dado tiempo. Son las dos, tío. Buenísimo. Si puedes leer los mensajes que te dejé arriba, capaz te interesa. Te lo digo de buena onda. Y ganas de ayudar. Como siempre. Gracias. Se agradece eso. Ya lo van a agregar. Es criticar al pedo. Sí, ya se sabe que lo van a agregar. ¿A quién, a Nadal? A ver. A los servidores. Sí, bueno. Lo van a agregar. Pero no está ahora. Y eso es lamentable que no esté ahora, gente. O sea, el juego se anunció hace seis meses, mínimo. O sea, que tenía ya la fecha de salida. O sea, apuesta. Me parece lamentable que el online no esté. ¿Vale? Me parece lamentable. Es como si te compras el FIFA y resulta que el online no está. No es que lo van a agregar dentro de un día. Me da igual. O sea, a lo mejor uno se ha comprado para... Y no se ha informado. No es que no se haya informado. Es que no tiene por qué informarse dentro de lo que cabe. Me parece lamentable. Que no esté. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Puedo llegar a entender que los servidores estén mal? Y todo el rollo. Eso sí lo puedo llegar a entender. Un poco. Porque no se ha aprobado. Para eso están las demos. Cosa que no tienen los juegos. Que deberían tener demos jugables. Pero bueno. O sea, lo digo yo también de buena onda. Tenía que tener multijugador. Y es una puta mierda que no tenga multijugador. Luego, ya probaremos el multijugador línea por fuera. O sea, que genial. Ahí hacemos un gesto. Los gestos están mucho mejores que en el... En el Out International Tennis. Y aún así dejan que desear. Pero bueno. Dejan que desear teniendo en cuenta el año que estamos. Y viendo la competencia. Y aún así también son entendibles por el presupuesto que ha podido tener el juego. Uy. ¿Vemos? Bueno, vemos. No vemos ninguna red. O sea, ningún golpe que se me quede en la red. Lo cual es curioso. Y tira la raqueta. Y la raqueta no ha caído. Madre mía, qué fuerte está. Otra celebración distinta. Eso está bien. El público no anima. Lo cual me parece también bastante lamentable. Porque parece que el público es como más interesante, ¿no? Visualmente. Que el Out Tennis. Pero el Out Tennis me parece que en cuanto a sonido es mejor. Y bueno. Y si ya hablamos del Top Spin 3 o 4. Pues mejor que mejor. Pero bueno. Sin piedad. En Dubái. Vencedor del partido. Vale. Pues hemos pasado de cuartos. Así que llegamos a semifinales. Tenemos aquí ranura táctica. De táctica, perdón. De bloqueo. Y tenemos nivel 5 de bloqueo de ranura de habilidad. Y luego tenemos entrenador desbloqueado. Madre mía. Dice entrenador porque es un tío, ¿vale? O sea, parece que es una tía. Pero no. Es un tío. Por eso dice entrenador. Vale. Lidia Amodeos. Es bromita. Es que está todo fuerte. Aunque ahí hay una textura rara. Como veis. Arriba del ombligo. Donde está ahí como pixelado. Igual tiene un tatuaje en plan. No sé. Curioso. Por cierto. Jugamos con nuestro hermano gemelo. Fíjate. James Ward. Bueno. Hermano gemelo. Porque es de otra nacionalidad. Pero vamos. Anunciar a bandero. Bueno. El cuadro del torneo. Esto no lo vimos antes. Porque no se podía en exhibición. Porque éramos uno contra uno y ya está. Y estamos aquí en la semifinal. De amarillito. Boom. Ahí estamos. 98. 78. Lo del 98 no lo entiendo. 98 igual es la edad. ¿No? El año de... De nacimiento puede ser. No. No. No puede ser. Pues 98. ¿98 de qué es? Alguien me dice que es el 98 porque ahora ni... La estadística será. ¿No? Pero tampoco lo entiendo porque están bajas. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Esto está bien. Ojito. Porque tengo aquí puntos para añadir. Así que puedo añadirle puntillos. Vamos a darle. Cambiamos. Confirmamos. Y perfecto. Entrenador. Podemos poner ahora a nuestra entrenadora increíble. Tu entrenador es tu mejor consejero y te hará trabajar al límite para convertirte en el número 1. En Tennis World Tour cada entrenador otorga una bonificación permanente específica mientras lo tengas contratado. Esto es lo mismo que en el Toy Spin 4. Además tendrá acceso a un entrenamiento especial y una preparación física para tu carrera. Vale. En este caso, a ver si nos dejan de saltar cartelitos, el entrenador evoluciona contigo. Vale. Lo mismo que las cartas pues será hasta nivel 3. ¿No? Y mejores habilidades y demás. Tu potencia aumenta un 2%. Es el efecto pasivo. Descripción. Muy solicitada por todos los deportistas. Anda ya. Motivada. Contratar y despedir. Ok. A ver. De momento. Contratada, ¿no? Despedir. Contratada. Despedir. Contratada. No entiendo muy bien cuándo está contratada y cuándo está despedida. Me cago en panini. Pero bueno. Nivel de entrenador requerido. Nivel 3. Y nivel 5. Vale. Pues hay más niveles de entrenador. Y como veis tienen su propia experiencia. Vale. ¿La he colocado o no? No la he colocado. Ahora está colocada. Vale. Actual. Vale. Y vemos ahí arriba en la ficha de arriba a la izquierda. Debajo de mi entrenador. Que le doy. Y se quita. Actual. No sé cuándo está contratada y cuándo la estoy despidiendo. La verdad. Pero bueno. Iniciamos partidos semifinales. Si no me equivoco. Así que sí. Semifinal. Iniciamos. Y vamos a ello. ¿Cuántos años tienes? Tienes 12. Tienes 12. Pero nunca podrás tener un dinosaurio Ahora sí, ahora me gusta un poquito más el juego Pero me sigue sin gustar, ¿vale? O sea, todavía necesito más Sobre todo cuando me vaya al modo academia Será lo importante para entender un juego completamente Si no es fácil o no te es fácil Dependiendo de la persona Para algunos lo pillará bien y para otros no Yo normalmente tengo dominio en los videojuegos Para entender las cosas más o menos rápidas Pero bueno, parece que en este y en el... Sí, parece que en este... Estoy intentando... Vale, ahí lo ha pillado Ok No me falles eso, hombre Le he estado spameando ahí los botones Loquísimamente, ¿vale? Vamos a intentar subir de todas formas Que por cierto, la subida Vámonos Vale Y ahí se lo comió Ok Vamos a pasar un poquito de las cinemáticas Bueno, cinemáticas Subida de volea automática está en... Ok, interfaz y ayuda Ok, estadísticas Vale, y ajustes de controles y demás Como que no hay Golpe... Vale, el golpe cruzado inverso todavía no lo he hecho Porque soy imbécil Así que vamos a hacerlo un poquito Es con el L2 Sí, lo ha hecho Genial Y me ha fallado ¿Por qué? Ah, pues no lo entiendo No sé por qué me ha fallado el golpe Si me pone genial Y eso Vamos a volverlo a hacer Otra vez fuera No lo comprendo Tendré que irme al modo academia Porque será un... Será una ejecución de golpe Muy avanzada, supongo Porque fíjate que ahí le da fatal Y aún así Ha entrado Por cierto, me va ganando Vamos a ponernos serios, ¿no? O sea, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué cojones? Pues muy bien Ya está Un poco me puedo quejar mucho Porque sé que no lo he hecho bien Si lo hubiese hecho bien Sí me quejaría Pero como sé que no lo he hecho bien Bien Vale, vámonos Vamos a intentar aprovechar un poquito los saques Cosa que no estoy haciendo para nada Así que vamos a ello Muy bien Un buen saque Un draw que cabe Ese golpe parece más liftado Que plano, gente Yo le he dado plano Y ahora le he dado Adiós Enliftado Me cago en todo No quiero perder Pero estamos a un punto de la derrota Lo veo Lo veo complicado Por cierto La dificultad del juego No me la han pedido, ¿no? En modo carrera Por lo tanto Supongo que Eso mola En serio, tío Pero si he sacado normal Bueno, ok Es a 10 Estupendo Vale, línea Menos mal Hemos tenido un poquito de suerte Y yo Vamos a ver Me cago en ti Boom O sea Dale, por favor ¿Qué haces para arriba? Si yo no le he dado para arriba Le he dado derecha Que, que, que A ver Que me Que me han metido un ace ¿Vale? Me lo habría metido de todas formas Pero ¿Por qué el muñeco se me ha ido Para arriba Si no le he dado para arriba? No lo entiendo Pero bueno Que no te vayas para arriba Colega Eh, y ese golpe Colega O sea Bueno, también vemos Cuando perdemos Y se va un poquito más Así en plan Hemos perdido No sé Que me hubiese gustado ganar La verdad Pero soy manquísimo Y enloqueado Ganamos de todas formas Un poquito de dinero No sé si hemos recuperado La inversión Supongo que sí Al haber ganado Los dos partidos anteriores Ya es suficiente Más Al perder este Pues Más o menos Nos hemos acercado ¿No? Equipamiento desbloqueado Pues tenemos Una gorra superior Pone ahí Ok Mira tú por dónde Y llegamos a julio A ver El ojo de halcón Es una cosa tan estúpida Eh, tan estúpida Tráelo del ojo de halcón Parecido al ao tenis Pues no lo he visto Gente No lo he visto No lo he visto No me he dado cuenta O a lo mejor No es una afirmación Y es una pregunta De Spain Star Si no es una pregunta O sea Si es una pregunta Parece que no lo trae ¿Vale? Parece Puntería Excursión Análisis de vídeos Ojito con esto Curioso Vale Pues vamos a Darle por ejemplo Preparación Ok Vamos a terminar el año Al menos Agosto Además vamos a terminarlo De forma muy rápida Vamos a seguir con Aquí tenemos otro torneito 16 participantes Eh, podemos ver Nada más Vale Pues vamos con Preparación física Ok Septiembre Vamos a descansar Es el momento Un 25% De descansillo Y de recuperación Que es Bueno No es el máximo Pero es un poquillo Vamos a continuar Con excursión Para así avanzar meses Y llegamos a No, a noviembre Vale Otra excursión Vale No puedo hacer otra excursión Porque ya la Eh Amigo Amigo Que me cuesta dinero Vale Eso está bien Lo que no está bien Es que me cueste Bastante Bueno Bastante dinero Para mí Al menos Al principio Y que me dure Dos meses Solo Ok Bueno No está mal Vamos a descansar Entonces Llegamos a diciembre Un 16% Recuperado Eh Y A ver que pasa aquí Vamos a ver un momentito Las estadísticas El ranking Quiero ver Que es con R1 Vale Vale Ya vemos aquí El ranking Claro Porque hemos estado jugando antes Eh Lo que vienen siendo Partidos de Exhibición Y obviamente No hemos contado en punto Cuando hemos jugado un torneo Pues Hemos subido Eh Hemos ido perdiendo Algunos puestos Puesto que Hemos estado meses Sin jugar ningún partido Así que Es normal Y se entiende Eh Vamos a entrar de nuevo Y Vacaciones de invierno Pausa que permite Recuperarte Y volver A estar En forma Exhibición Saque Y volea Pues prácticamente No tenemos Nada Ok Vamos a terminar El año Para ver A ver Si hay algo Especial O Yo que se Temporada 2 Enero Ok Bueno Tenemos aquí Un open En fin Vamos a salirnos Ya de aquí Ya es hora Nivel 5 No se cuanto Será el nivel Máximo No se si llegaremos Al mismo nivel Que un tenista Profesional Supongo Lo suyo sería De que No llegáramos A tanto Que estuviéramos Uno Dos O tres O cinco niveles Por debajo Hemos probado La carrera Hemos probado La exhibición No podemos Probar El juego En línea Como digo Me parece Muy penoso Que no se pueda Hacer Ahora mismo Pero bueno En fin Estará En un futuro ¿Cuándo? Ah pues no lo sé Espero que sea Prontito Tenemos la opción Y tenemos Mi jugador Mi jugador Que es lo que hemos visto En carrera Prácticamente Así que ¿Para qué? Y prácticamente No hay mucho más Que añadir Vamos a probar Un poquito La academia De tenis Pero muy poco Y tenemos Principiantes Ejercicio avanzado Carrera Y retos Vale No parece Que está Más o menos Bien ¿No? Así a simple vista La Academia Del Toe Spin 3 Estaba Muy Pero que Muy bien ¿Eh? ¿Cuándo sale El online? No tengo Ni idea Yo no sabía Ni que no había Online Hacia el principio Del juego Supongo que saldrá Cuando salga El juego En físico ¿Vale? En plan Con el parche Del día 1 Lo cual Como digo Me parece lamentable Que Eso me parece lamentable En todos los juegos Que salga Un juego antes En digital Que en físico O que salga Antes En consola Que en PC Y todo ese Rollo de exclusividades Me parece Una mierda Pero bueno Lo que no me gusta Es que juegan Todos los jugadores Igual Piensa Piensa Que si existe Ojo de halcón Estás haciendo Que el mismo juego No te cobre Bien Y eso es injusto No he entendido Muy bien Lo que has querido Decir V Bows Sería más real Y en un juego No serviría A ver El ojo de halcón En el AO tenis Está muy bien Está muy bien llevado No puedes hacerlo Más de tres veces Seguida Excepto Que la vez Que te pase Lleves razón Si llevas razón Si te dejan Lo cual Eso está mal Es un fallo Pero bueno Creo Bueno Creo no Es un fallo Pero Eso está muy bien metido El ojo de halcón La verdad Me gusta bastante El ojo de halcón Y me gusta bastante También que Los jueces De línea Se equivoquen Por muy poco Porque además Se equivocan Por muy poquito Y tanto para nosotros Como para el contrario Ya sea la IA O ya sea otra Otra persona Y que ambos Podamos pedirlo Está bastante bien Vale Nociones básicas Devolver la pelota Dentro de la pista Esto vamos a Pasar Vamos a ejercitar el sprint No Pasamos Aprender a realizar Golpes precisos Esto si me interesa Vamos a ello Vamos a probarlo Un poquito Para que dice Miki 965 World Tour O AOTENIS De momento Yo me quedo con el AOTENIS Vale Cargar golpe Aprende la mecánica De imprimir fuerza Tu swing Para realizar Golpes precisos Y golpes Potentes Eso es otra cosa Aquí en este juego Por lo que he visto Mira por ejemplo En el Toe Spin 4 O en el AOTENIS Si tu golpeas flojo Puedes aún así Apuntar a la derecha A la izquierda En el modo de entrenamiento Que hemos estado haciendo He comprobado Que como no le apliques Fuerza No mueves la bola Lateralmente O sea No apuntas lateralmente Por lo cual Es curioso Aprender a realizar Vale Vamos a ello Entrenador No basta con devolver la bola Para poner en apuros A tu rival La clave del éxito Reside en la potencia De tu golpe Y la precisión De tus trayectorias Cargar permite imprimir potencia A tu golpe En contrapartida Cuanto más larga sea la carga Más disminuye tu precisión Vale Por ejemplo Aquí Vale Es algo Que está guay Es un punto de vista Diferente Golpea Menos fuerte Menos fuerte Vale Hemos golpeado bien Hemos golpeado bien Objetivo conseguido Vale Me mola Me mola Está guay Sin carga Los golpes Son débiles Y las trayectorias De la bola Se limitan Al centro De la pista Cargar Permite imprimir potencia A tu golpe Y apuntar al borde Ok Me gusta Me gusta Me gusta Lo que estoy Entendiendo Vale Golpea más fuerte Voy a golpear más fuerte Y fijaos que el ángulo Y fijaos que el ángulo ha sido mayor Mayor también Me encanta Que no le haya dado Vale Ahí le hemos dado ya Muy fuerte Por lo que entiendo Aunque el circulito No se ha rellenado Por completo Buena demostración De fuerza Y la precisión De tu golpe Depende Cuanto hayas cargado Ok Vale Lo mismo que antes Confirmar Vale Ok Bueno Está bien el tutorial Por así decirlo Está bien la academia Sin más A esas bolas Realmente no se llegan Porque está sobrepasado O al menos Da la sensación Que ha sobrepasado Pero bueno Vale Esto hecho Y además nos dan un tic El saque Aprende a sacar Aprende a realizar saques precisos Creo que eso es importante Yo de momento El saque no lo he visto Así muy Muy potente Que se pueda sacar Una cierta ventaja Como en el AO Tennis Que la verdad Que en el AO Tennis Para mi gusto De los mejores saques Que he probado En videojuegos de tenis Obviamente no he probado Todos los juegos de tenis Así que Este es de mi experiencia Vale Este entrenamiento Ventaja desde el principio Si quieres poner En apuros A un jugador Muy reactivo Tendrás que dominar El saque a la perfección Muy bien Al cuadrado Situado justo Después de la red En diagonal Del jugador Que saca Para efectuar Un saque Pulsa Porque en diagonal Bueno en diagonal Vale De momento Yo te aconsejo No mantener pulsado X círculo Para realizar Saques sencillos Si pero yo no quiero Un saque sencillo Yo quiero mantenerlo Y pulsarlo en el momento Yo creo que ese ha sido Un buen golpe Se ha sido Un muy buen golpe Vale Este juego Al igual que tiene El AO International Tenis Que por cierto Creo que al final Eso me lo callé Porque es una chorrada Pero a mi me molesta Bastante Es que Le doy a X Y todavía no carga El saque Le doy otra vez a X Y como que Como que está todavía Haciendo la animación Y ah Me Me molesta Vale Golpea menos fuerte Está bien ahora ¿No? Vale Una vez Si le damos una vez Simplemente al Por ejemplo Círculo en este caso Pues Ahí va Lo que pasa Que hay algunas veces Que falla Si no me equivoco Porque antes Los puntos que falla En el saque Que me hizo doble falta Hice esto mismo Y me falló Muy bien Normalmente el saque preciso Se emplea en el segundo saque Para evitar Cometer doble falta Lo de Saque preciso No es porque apunte Sino porque La mete dentro ¿Vale? Porque Para realizar un saque óptimo Mantén pulsado X círculo Y suelta cuando la bola Está en el punto más alto Muy bien Como ya sabemos Vamos con Un cuadrado mismo Que es el cortado Para darle un efecto Para que salga Un poquito más De la pista Tampoco veo mucho El efecto Por ejemplo En top spin 4 Pues se ve bastante bien El efecto Del cortado Si se ve un poquillo También que El panel Sea amarillo Pues no ayuda ¿No? Porque es que la bola No se ve Pero bueno Dirigir Bueno saque en tenis Exige un excelente Dominio técnico Vale Mueve tal A una dirección Vale Saque potente El riesgo de cometer falta Puede multiplicarse Si no elige bien En el momento del golpeo Dirige 3 saques precisos Y 3 saques potentes A los lugares marcados Vale Estamos con precisos Muy bien Muy bien Ok Y uno último Vamos con triángulo Un golpe Ahí está Que me gusta a mi Lo del triángulo Es una innovación Que he visto yo En un juego de tenis Y que mola ¿No? Que mola para No se Hacer una especie De dejada O algo Aunque lo dudo bastante Pero bueno No se muy bien Para que Porque lo de la cucharita Realmente No se para que Es en un partido Yo si que lo he hecho En plan de broma Con algún colega En plan Pero cucharita Muy vasta Que coja mucha altura La bola Y en plan Se la ponga mate Pero que se tenga que ir Muy para atrás Y si le sorprendo Pues algunas veces No da un golpe bueno Simplemente la mete en pista Y me la pone a mi a huevo Para reventar la bola Pero bueno Hemos aprendido El saque Tampoco era mucho más Allá Luego tenemos Estos son los ejercicios De principiante Ejercicio avanzado Dejada y globo Vale Me gusta esto Así que quiero La dejada y el globo Porque La dejada de momento No lo hemos hecho ninguna Aprende a realizar globos Y dejada Lo globo bien Pero la dejada chungas A ver Mandar la bola A la izquierda Y a la derecha No basta necesariamente Para superar A los adversarios Más correosos Ok Vamos a probar La dejadita Sin más Este golpe Es especialmente difícil De dirigir Y a menudo La bola se acaba Quedando en la red Si no se emplea En condiciones óptimas Sin embargo Bien dirigido Puede resultar ganador Y aunque llegue Tendrá en serios apuros A los jugadores Del posicionamiento Y demás Mantén pulsado R1 Y pulsa cuadrado Para golpear Vale En B Espacio A Unas cuantas dejadas A los puntos marcados Vale A ver si me da tiempo Que no estaba preparado Bolea lejana Ok Pues casi Estupendo esa Golpe incorrecto Me voy a ir un poquito Más para atrás Vale Vale Estoy pulsando L1 En vez de R1 Soy imbécil Vale Mejor Mejor Dentro que cabe Objetivo conseguido R1 Más cuadrado Y vale Para apuntar Lo que pasa Que esto No es una dejada Ni de coña Gente Ya sabes Que una dejada La definición de dejada Es cuando La pelota Bota dos veces Dentro de la Dentro del cuadrado De saque Y eso no bota El segundo bote No es dentro del cuadrado De saque Ni de coña O sea que Que me estás contando De dejada Esto es una mierda No una dejada Ya lo probaremos Un poquito mejor En lo que viene siendo El Un partido de exhibición O de lo que sea Se hace un golpe O sea Hace un globo Bastante Con bastante altura ¿No? En pádel No sé si lo sabéis Pero hay una ley Hay una ley Vamos Hay una regla de pádel Que no se permite Que la bola llegue A una altura determinada No sé si en tenis También lo hay Pero en pádel No se puede llegar A X altura Para hacer un globo Vale Vamos a Los globos Son bastante sencillos De hacer Aparentemente Este se me ha quedado Más abajo Vamos a aplicar Más fuerza Se me ha quedado Todavía abajo Vamos a aplicar Un poquito más Y sobre todo Vamos a seleccionar Más hacia adelante Vale Que se ha llegado Un poquito más Vale Ahí no me he movido Hay que moverse El muñeco No se mueve solo Buenísima esa Ahí está Perfecto A ver Hola Supermorta Supermorta De Supermarta ¿No? Supongo Igual No lo sé A partir de ahora Quien quiera ver Jugar Tendrá que pagar 5 céntimos Un minuto Es para financiar Los parches Del juego Para sus 80 gigas Previos Madre mía Pues Supongo que sí Que tendrá unos cuantos gigas Un parche mejor de 5 O por ahí Pero sé con la intención Que lo dice Que necesita demasiados Parches Y parches muy tochos Para que lo terminen arreglando Pero bueno El AO International Tennis No sé cuánto O sea Ocupaba creo que 4 gigas Y no sé cuánto Ocupará ahora mismo Pero Supongo que Bastante más Aprender a realizar El saque plano Esto es una gilipollez Introducción a la volea Vale Otra gilipollez Más o menos Carrera Efectos Me parece un poco Dontería esto Pero bueno Vamos a probar Este primero De avanzado Y a ver Qué tal No se le ve Mucha miga En el juego Ok Vale Que no me he movido Parece que ya Ya conocemos Un poquito más Del juego Hombre Un poquito solo Porque Ese golpe Que hacemos O sea Ese golpe Que se me ha quedado En la red Es con L2 Y no entiendo Muy bien Cómo hacerlo Y no he visto Tampoco el tutorial Y perfecto Ahí sí Objetivo conseguido Vamos a ver el siguiente La rápida De un golpe potente Puede cerrar un punto Cuando tu adversario Este alejado Del centro Del centro Del centro de la pista El golpe cortado Es más lento Se trata de un golpe Defensivo Que conlleva Varias ventajas Reduce la velocidad Del juego Para darte tiempo A recolocarte Además imprimirá A la bola Una trayectoria Muy baja Que hace que sea Más difícil De devolver Vale Vale Ahí sí que ha hecho Un buen cortado Ok Vaya que donde Me ha tirado La bolita Amigo Golpe incorrecto ¿Por qué golpe incorrecto? ¿Por qué me han dado Golpe incorrecto? Ahí Otro golpe incorrecto Uno lo he hecho genial No entiendo Pero bueno Vale Una menos Golpe incorrecto De nuevo Perfecto Y la última Perfecto Puedes asegurar Tu golpe Pulsando Pulsando Sin mantener El cuadrado Para apuntar Al centro A cancha Ok Pulsa cuadrado Y apunta Con L Para enviar Un golpe cortado Hacia los objetivos Golpe incorrecto ¿Por qué me has dado Un golpe incorrecto? Amigo Por lo que entiendo No hay que Presionar No hay que mantener Presionado el botón Vale Queda el del centro Estupendo eso Mira que estoy apuntando Al centro Pues nada Ahí así Perfecto Vale Golpe listado Vámonos Vale Mientras más carga Más se notará Eso me gusta Es real Vale Un poquito más Perfecto Ahí sí Vámonos Vámonos Y por último Vale Un poquito Más flojo A ver A ver tío Mira que le estoy dando Para abajo Vamos a darle Mucho más abajo Ahí Objetivo conseguido Vale Pues Hemos finalizado Vamos a echarnos Un último partido De exhibición Uno al menos Vamos a jugar Con quien queréis Que juegue Decidme algún Tenista Si hay alguno Que os interese Y vamos Así a priori Yo voy a ir con Con la brinca Contra David Goffan Por ejemplo Vamos con él Que tiene muchísima Defensa Nosotros tenemos Ataque Él tiene Defensa O sea Opuesto En ese sentido Vamos A ello Nivel de dificultad Vamos a jugarlo En profesional Profesional La máxima O no Tío Que me estoy liando Aunque tengo que volver A elegirlo Bueno No pasa nada Leyenda Es la máxima Vale Ahora sí Máxima dificultad Vamos Por ejemplo En hierba Todavía no hemos jugado Pues vamos a ello Vamos a jugar Un set Vamos a jugar Tybrek Tres juegos por set Y ya está Vergonzoso Vergonzoso Que no esté Nadal Exacto Igual que en el AOTENIS Es vergonzoso Que no esté Federer Djokovic Que tampoco está Por ejemplo Djokovic En este juego Pero bueno Djokovic Se puede llegar a entender Porque está más Alejado del top 10 No Bastante más alejado Nadal Supuestamente va a llegar Porque A ver Es vergonzoso Que no esté Nadal Sobre todo Porque estaba Confirmado O sea Estaba confirmado De que estaba Y que no esté ahora mismo Se prevé Que va a llegar Pero eso Que no esté ahora mismo Al igual que el multijugador Ahora no está Eso es Vergonzoso Que el multijugador Va a estar mañana O estará dentro de una semana Estupendo Pero que no esté ahora Cuando has comprado el juego Porque yo he pagado 60 euros No he pagado 20 euros Por el modo carrera He pagado 60 O sea Que Ojito Y otros Habrán pagado 70 O 50 Lo que sea Máxima dificultad Vamos a probar Vete más lejos Amigos Vamos a probar un poquito Aquí la dificultad Bueno Ok Ahí se me ha quedado El muñeco parado Un poquito Y ahí pues también Algo de la impresión Que ha sido contrapié Pero ya te digo yo Que no era No ha sido contrapié Y ahí no me No lo he hecho bien Vale Vamos perdiendo habilidades Es que Es que es muy Muy extraño tío No entiendo bien Lo de las habilidades Y no me gusta nada No digo que esté mal Digo que No me gusta Bueno pues Primer Juego Ganado por Fan Jolín campeón O sea Lo flipo Falta por muy poquito Por desgracia Ya me hubiese gustado Meter ese saque Pero bueno Ya probaremos Dos diferentes saques Vale Y fuera tío No se me importa Ok Porque no le he dado bien Y ya está Es Que parece un juego De play dos Pues sí A ver Tened en cuenta Que está en 720p Vale Que yo lo estoy subiendo A 720p En el canal Voy a resubir Este mismo vídeo Que Por lo que quieran verlo No es un vídeo Muy bueno La verdad Porque tampoco Es que yo esté aquí En plan Madre mía Esto es increíble No Vale Llevo un día y pico Sin dormir Es cierto Me dormí Una siestecita De dos horitas Pero eso O sea Estoy cansado No me atrae Por lo tanto Enérgicamente No solo Porque esté cansado Sino porque Me ha decepcionado No estoy con mucha alegría Así que bueno Tira la raqueta Y todo Madre mía Bueno Son unos detalles Que están Dentro que cabe bien Babrinca Creo que Ha hecho algo así Parecido Si no me equivoco Está guay No No sé Si lo estoy Grabando A 1080p Así que Igual en el canal También se ve A 720p Vale Intentaré traerlo A 1080p De todas formas Los demás vídeos Que voy a subir Al canal Van a estar En 1080p Vale Van a estar En la máxima Calidad Ha sido línea Por lo que parece Voy a darle Al triángulo Que es la cámara No tenemos repetición Por desgracia Molaría Porque eso El hago tenis Es increíble Tampoco tenemos Ojo de halcón Lo cual pues Sería un añadido Que Molaría bastante Pero no No tenemos Repetición De los puntos O sea En plan para Uy Pero tío Es que No me va Todos los tenistas Juegan igual Si la verdad Que en momentos Se sienten Bastante parecidos Al menos Los gestos Son de Pero hijo mío Vale Es cierto Que no le estoy Dando al botón De correr Pero es que No hacía falta Correr ahí He adivinado bien En fin Le voy a dar Todo el rato Al botón De Muy bien Pablo Al botón De Venga va Y eso tío Madre mía Vamos a echarnos Otro partido De todas formas Adrien Le dice Bueno Estará ciego O no sé Porque tiene cosas Bien hechas Y también Obviamente Muchas cosas Erróneas Ya hombre Claro Tiene cosas Que están bien Y yo las estoy diciendo Pero tiene poquitas Vale Y tiene poquitas Para hacer un juego De 2018 Si este juego Estuviera En play 2 O en play 3 Y fuese de 2011 Pues mira Vale Es aceptable Y estaría bien Pero para hacer De 2018 Vale Es que no Es que no Es que no gente Vamos a colocarnos Vamos a colocarnos Alguna chica Tío Vamos con Y contra un chico No 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 Chica contra chica Guosniaki Contra Mugruza En mi caso Soy Mugruza Vamos a seguir En leyenda Y vamos a jugar Esta vez En tierra batida Para verla Un poquito Vamos a colocar Esto como siempre 3 Juntos juegos de diferencia No gracias Y vamos a ello No me convence La verdad El Toad Spin 4 De play 3 Le da mil vueltas Sinceramente Y eso es el problema Que le de mil vueltas A un juego de 2011 Y no solo ese El Toad Spin 3 Ya le da mil vueltas Y es de 2010 ¿No? O sea que A ver Tiene sus cosas buenas Como la animación Dentro Entre comillas Animación Que tiene diferentes animaciones Para diferentes tenistas Que lo representan Un poco Eso Parece ser a simple vista ¿Vale? Así que en ese sentido Está bien En ese sentido En otro sentido Pues cuando golpeas la pelota Muchas veces No llegas a golpearla Como que faltan animaciones El arranque de correr Es un poco así ¿Lo veis? Ahí como que se me queda parada Le estoy dando a correr Y madre mía Tío Si me fallas Esa Después de las otras En fin Tiene también Lo de las especies Estas de habilidades Que bueno Le apunto a la derecha Amigo Ahí sí Perdón A la izquierda Había apuntado antes Y me he ido muy al centro Ahí sí Pero es que se queda parada Tío Le estoy dando Todo el rato A la Estupendo Después de esto Me voy a ir Directamente Al Me voy a ir directamente A la Otenis Gente Ahora mismo Cuando termine el partido Me voy Vale Ahí sí me he ido un poquito Un poquito Bastante Vaya resto Amigo Y se fue Vamos a intentar Sacar a la T Mira Un EIS Increíble Ahí como veis La falta Venga ya Sígueme corriendo Colines No te pares Si le estoy dando El R2 De correr Por favor No te pares Que igual A lo mejor No llegaba Ok Pero no te pares Porque eso es lo que molesta Porque te siembran La duda de Uy Llegaba O no llegaba Lo ves Se queda parada Ahí Vale Bueno Ahí ya sé Que no llega No tiene licencia En los torneos reales No me he fijado Me parece que no Vamos Madre mía ¿En serio? ¿Te has comido esa? Trae muy pocos jugadores Treinta Para mi gusto En el año que estamos Son muy pocos Y luego Mujeres O sea Mujeres trae ¿Cuántas? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Menos? Es que trae poquísimas Pero bueno Voy perdiendo una forma Descomunal También a ver Es normal que pierda Porque está en máxima dificultad O sea Que en ese sentido No pero Ok No voy a comentar nada Muguruza Tampoco que se parezca mucho La verdad En el aspecto De la cara Madre mía Pero Es que no me corre 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 Ay Bueno No sé por qué no la ha dado Pues hemos perdido Vamos a irnos A la Ote Y para probarlo Para que veáis un poquito La diferencia De juego Simplemente Muguruza parece china Es que parece china No se puede descargar Porque no hay suficiente espacio ¿Qué? ¿Cómo que no tengo espacio No tengo espacio En la consola? ¿Cómo no voy a tener espacio En la consola? Bueno Pues tendría que quitar algo Hay una actualización Aquí del lado tenis Muguruza parece china En la realidad Sí Tiene los ojos muy Muy chiquititos Muy achinadillos Y sí Da la sensación Un poco Pero bueno Con lo alta que es Y está también Pero en el juego La cara Es que no No sé No se ve muy bien Muchas caras No se ven bien Gráficos del 2005 A ver Sí Sí No nos vamos a engañar También vosotros Lo estáis viendo A 720p Y no a 1080 Pero bueno Vale Vamos a jugar Un partido suelto Tal cual Vamos a jugar Pues Yo que sé Nadal Contra No Nadal no Que está muy visto Vamos a jugar con Mira Dominic Tien Por ejemplo No No recuerdo Ahora mismo Si está No Dominic Tien No Perdón Es Pérez Bueno Es Pérez Fijaos como está Por aquí A ver si sale Ahí está Es Pérez Andrea Gassi Ojito con Andrea Gassi Porque fijaos que aquí Se parece más Que está hecho con el editor Del juego Que el propio Juego del Tennis World Tour Vamos con Juan Martín del Potro Aparece Nadal Porque Tarda bastante En cargar Ahí lo vemos Y bueno Vemos también Las habilidades Que las podemos comparar Y todo eso Contra Perdón Contra Pringao Este es que no me gusta nada Contra 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 Es editor Vale Es editor Estamos jugando Fijaos que Milos Raoni Que está bastante bien Dentro que cabe Al menos a mi se me hace Se me asemeja bastante Vamos a jugar En un mismo partido En un mismo partido Que hayamos jugado Por ejemplo Yerba Que lo hemos jugado Hace un momento Así que Venga Vamos a ello Juegos por 6 Vamos a jugar 3 Y ya está Vamos a poner Dificultad Leyenda Que es la máxima Y jugar Y jugar partido Y vale 70 Pagos 60 60 Pero si vamos Es una puta clavada Igual que la Otenis Ambos juegos No lo recomiendo A día de hoy Aunque Si tuviera que recomendar Alguno de los dos Recomendaría la Otenis Pero también es verdad Que También es verdad Que a la Otenis Pues le he dedicado Más horas Al principio No me gustaba nada Luego ha mejorado Un poquito Me sigue sin gustar Pero bueno Lo dicho Va mejorando un poco El modo carrera Tenía buena pinta Pero lo han hecho Muy aburrido Y el modo carrera Del Tennis World Tour También es súper Basura Tío Es que no entiendo Cómo cojones Me pongo de mala leche Gente Me pongo de mala leche Porque es que El modo Del Toe Spin 4 Ya era un poquito Aburrido Tío Y estos son Como más aburridos Todavía No, no En serio Pero bueno Yo iba a comprarme En PC Y Switch Pues Te recomiendo Que en PC Que están más baratos En Instant Gaming Que es la página Que no me da dinero Ni nada Pero es la página Que para mí De momento La mejor página Hace dos años Era Kingwing ¿Vale? Pero ahora Con los links En el tema De la seguridad Y demás Como que tienes que pagar Cuatro pavos Por asegurar el link Por asegurar más bien La key Me parece una exageración Y luego que muchas veces Las keys fallan Y eso Vale Hay que Fijaos que la bola Es muchísimo más rápida Eso Da muchísimas más fluidez Al partido Y Habéis visto ¿No? O sea Habéis visto El El corte Pero bueno Si El Autenis Ahora mismo Parece que le da Dos mil vueltas Y en el saque Vamos Vale Se me ha ido fuera Puedo pedir Ojo de halcón Que cojones No lo he pedido Porque Se me ha ido la olla Vale Tengo que acostumbrarme Perdonad Pero hace unas No sé Hace bastante tiempo Que no juego Unos cuantos días Vale Fuera de él Perfecto Vamos allá Es que el juego Muchísimo más rápido ¿Vale? Vale Como veis Tengo lo de apuntar Fuera La dejada La han mejorado Algo Se me ha ido Se me ha ido Porque soy imbécil Las dejadas Parece que La han mejorado Y parece que Ahora el jugador Como que Va hacia adelante Más rápido Me ha dado la impresión ¿Vale? Me ha dado la impresión Ya haré una crítica De este juego De nuevo Diciendo las cosas Que hayan mejorado Y demás Voy Perdonad Pero voy a Activar ahora mismo Las ayudas Para que también Las veamos Un poquito Pero sobre todo Para ayudarme Literalmente a mí A la hora de apuntar Uy Vale Cuidado con los saques Porque son la leche Y este tío Creo que sacaba De puta madre Fuera Podemos pedir Ojo de halcón Es la segunda vez Que lo estamos pidiendo Y hay un máximo De tres Aunque lo podemos pedir Siempre y cuando El punto Sea bueno Así que realmente Vale Hemos pillado la bola Al menos Pero para mí El 2spin 4 Está por encima Sí Para mí El 2spin 4 Está por encima De todos los juegos De consola Ah Vale Bien 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 La jugabilidad Es muchísimo mejor Muchísimo mejor Que en el Que en el Tennis World Tour Y la verdad es que Me da la sensación Ahora Que el juego Ha mejorado Un poquito Voy a ver Una cosita Que es Ajustes Quizás No Bueno Sí Ajustes Pero quiero ver Los controles Aquí Vale Ya está R1 Vale R2 Cierto L2 También lo de dentro Fuera Vale Pero no hay algo De correr ¿No? Eso le faltaría Pero bueno Da igual Está bien Ok Ay lástima Pero como veis Ha corrido Hacia delante No ha llegado Porque la dejada Ha estado bien Pero Eso O sea Hablando de dejada Vamos a hacer Nosotros también Nuestra Ah Vámonos Los passing La verdad es que Se los come mucho La máquina Habíamos sacado Con efecto Igual con un golpe Plano Hubiésemos podido Hacer Un ace Vale Y fuera Pedir a ojo De halcón Yo es que no lo No me he fijado Ay Corre Ah Lástima Tío Vaya Vaya golpe Que ha pegado Aquí el amigo Uh 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 Ha sido Línea Dudosa Don Guapo Gracias Quiero más Bus Me pone por aquí Alguno La red Por cierto Es increíble En este juego Me mola Un montón Y por cierto Está gracioso Que se escuche Es un detalle Por cierto Que se escuche Un avión Pero luego Si me meto ahora En el modo Repetición Que eso lo he probado No lo he dicho Ni nada No está el avión Vale Aquí no hay ningún avión Porque estamos Escuchando un avión Cercano Pero Podemos retrasar Y demás Que no vemos El avión O sea Que curioso Vale Una cosa que no me gusta Es lo que acabáis de ver He salido del modo repetición Y me ha ejecutado El saque No me gusta nada eso Porque es que Te falla el saque Si o si Y eso es Lamentable Si es que mira La cara del potro Da miedo Ojito Vamos a ver La cara del potro Porque no está mal Está hecho con el editor Ojito Con el editor Perdón Perdón que estoy haciendo Repetición Fijar la cara del potro Tampoco está tan mal A ver si es cierto Que da un poquito de miedo Vale Pero no está mal Vale Por aquí en esta parte Si que está un poquito rara Pero Se le parece Joder Es con el editor Con el editor Está bastante Otra vez Menos mal que Me han tenido pulsado Porque si hubiese dado Me va a hacer una dejada No Corre 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 No ha corrido Como digo Un botón de intentar correr Algún sitio Y demás Está ya guay Eso le sigue Vale Don agrégame a la play Agrégame tú Soy Don PJC O me puedes buscar también Por PJ17103 Si no me equivoco Pero eso Búscame por Don PJC Don PJC Y ya está Ah lástima Ahí fallado Vale Tenemos que aprovechar Nuestro saque A ver si hay Uy Qué lástima Qué lástima Tío No estaba mal Estamos En máxima Dificultad Fijaos la red Esto se ha enfadado Un poquito Me ha cagado el toco La cámara televisiva También está bastante bien O sea Esto yo no lo tengo Pedido en replay Pero te lo ponen Algunas veces Y lo puedes pasar Pero está muy chulo Como se ve Y como digo El modo repetición Mola bastante Sobre todo Porque aquí Puedes ver Como veis El revés No está tampoco tan mal A ver si Ahí está A ver si me acuerdo Un poquito De cómo es Ahí está ¿Vale? 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 Placa Se ve muy bien Como la bola Contacta con la Raqueta Eso está genial Hace ahí Hace ahí la dejada Se agacha Fijaos Toca la raqueta Y llega 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 aquí el amigo Me hace Un globo O un Si un globo Es que No es otra cosa Que un globo Le doy listado Por cierto Placa Y da En la red Se desvía Cambia el efecto De la bola ¿Vale? Vamos a ponerlo Un poquito más rápido Y se queda ahí La verdad que Eso está Increíble Por cierto Ahora no me ha pasado Lo de cuando quito La repetición ¿Vale? ¿Vale? Ah, qué lástima Tío He pulsado Lo he mantenido Demasiado tiempo Qué lástima Tío Y también esa ¿Por qué mi nombre Está en mi núcleo? Así puse La puse en grande Pues ni idea Muy buenas Ah, intento de paralelo Pues me ha ganado O no O lleva ventaja No lo sé Un saludo Don PJ Dress Y sí La Otenis parece que va Va mejor Va bastante mejor Al principio ¿Vale? Las sensaciones son mejores Igual también Puede ser un poco Engañado En No sé Que Ahora la reciba Un poquito mejor Que antes Porque antes Pues se esperaba Mucho más del juego Y el juego sigue siendo Un bastante malo A día de hoy A día de también Del año en que estamos Teniendo en cuenta Que un top spin De 2010 Es mucho mejor Que este juego ¿Vale? En prácticamente todo Por lo que Deja que desear Vamos a jugar ahora Con un partido Normal y corriente Con Nadal Puedo cambiar aquí Ahí está Con Nadal Y David Goffin ¿Vale? Y vamos a jugar En una pista Que va a ser Tierra batida Por ejemplo ¿Vale? Y aquí lo dejamos Que llevo demasiado tiempo Y tengo que estudiar Llevo tres horitas De directo Espero que se Que se agradezca ¿Vale? Gente Por eso todo el mundo Odia YouTube Por sus injusticias Injustas políticas Porque te cancelaron Los directos Hasta agosto Sí La verdad es que A ver En este caso Yo cometí el error ¿No? De que si subo videos Donde salen pechos Pues a ver Si la página No quiere que salgan Yo me tengo que Que adecuar a eso Lo que no es justo Lo que ya me ha pasado Otros Hace unos cuantos años Que me minaron el canal O sea Me lo quitaron Por completo Así sin dar Justificación Menos mal que luego Me lo devolvieron Tras quejarme un montón Y tras una semana Y también me Me pusieron un ¿Cómo se llama? Un strike En plan de que me limitaban Los videos a 15 minutos A 15 Ojo eh A 15 Cuando mis videos Antes eran Y siguen siendo Prácticamente todos Más de 30 minutos Más de 30 minutos Mínimo Por lo que Eso mejoró Además en el canal Estaba creciendo Tenía 2000 suscriptores Y estaba creciendo Una barbaridad Una barbaridad Era como unos 10 suscriptores Al día Que para esa época No estaban nada mal Y para tener 2000 Tampoco estaban nada mal ¿Vale? Línea ahí Dale Madre mía Ha sido mala Clara Pero bueno Minecraft Vale Vamos a intentar Joder Colega Está en máxima dificultad ¿Vale? Lo que noto Contra la máquina O lo notaba antes Era hacer Ace Hacer Ace Joder Colega Tío Me está fallando A ver si me concentro Un poquito Ahí está Un buen golpe Malo que Eso debería Haber sido Un Ace Amigos Guau Que golpe Que golpe Que ha metido Ahí lo veis Falta como animaciones Porque llega O sea Realmente no llegaba Y ha llegado Voy a hacer una dejada En cuanto pueda Y ya está Lo veis Es que la dejada Aunque la haga fatal Que yo la he hecho fatal Aún así Es que está ok Porque hace que el otro Se acerque Y encima las voleas No restan bien La IA Por lo que Tienes ahí Toda ventaja Una dejada Una dejada Vámonos Lo veis He apuntado No he apuntado la línea He apuntado un poquito Más interior Por si se me desvía Porque sabía Porque sabía que no Le iba a dar bien Y mira donde ha dado Casi en la línea O tocando la línea Interior Por lo que Como digo Es bastante fácil Hacer eso Buenísima Parece que la volea También la han mejorado O da la sensación Que es mucho más No sé El juego Se ve que está Recibiendo mejoras Poquito a poco Poquito a poco Tampoco se dice Muy bien Lo que está mejorando Pero es un juego Que como en el God of War Estás viendo Que hay 200 actualizaciones Y que algo harán ¿No? Ahí lo veis Se me ha quedado Para el muñeco Pero bueno Puedo entender Que a lo mejor Ha sido fallo mío Por apuntar Y todo el rollo Uy Muy arcade El juego Demasiado Virtua Tenis Bueno Está entre medio Para mí Está entre medio Este Este En concreto Está entre medio Del Virtua Tenis Y el Y el Toe Spin 4 Es más El Toe Spin 4 Los golpes que pegabas Normalmente Te iban bien O sea Este tiene más errores No forzados O sea Te hace estar mucho más Mira, mira esa red Me encanta Te hace estar mucho más Concentrado en el golpe ¿Vale? Este Para mí Este es más complejo Que el Toe Bueno Bastante más complejo Que el Toe Spin 4 Para realizar un golpe De gente Así que Eso en cuanto a simulación Es mejor Luego Simulación de Es que esa dejada Está OP Gente Está OP Pero bueno El que sí que es un poquito más arcade Si acaso Sería el El Tenis World Tour Esto ¿Qué cojones ha pasado? ¿Por qué han aplaudido? Esto ya me ha pasado varias veces Y me concentra un huevo Porque han aplaudido En plan diciendo Ah Ha sido Ha sido Ace Digo Coño Pero si no ha sido Ace Gente No lo entiendo Tío También sigue manteniendo El error El problema Que yo veo En este juego Que es Ahí la he hecho mal Que es Que cuando vas A tu lado Y quieres apuntar A la izquierda Si vas muy rápido No te da tiempo Apuntar a la izquierda Y eso Pues me parece Un poco lamentable Pero bueno Al principio Cuesta mucho Sí, cierto Es más Vamos a poner Una cosa importante Que además Hace que me concentre Muchísimo más Que es Ajuste Vamos a quitar Y vamos a desactivar Esto Voy a activar Solo para los saques Y el marcador De energía Y equilibrio Lo quitamos Vamos allá Ah tío Si es que se ha puesto A huevo Pero eso no es Ao tenis Sí, este es el Ao tenis Ao Ahí lo veis Uf Madre mía Que fuera Me refiero al estilo De juego De un lado a otro Constantemente Demasiado rápido Sí, eso sí Es verdad Es bastante rápido Estilo virtua tenis Problema Que Uf Pueda ser dejadas Perfectas en carrera Sí, eso está fatal Eso rompe muchísimo Es más Así podría ganar yo Todo el rato Porque hago esto Espero a que suba Depende de donde me la tire Mierda No tengo ahora mismo Me lo voy a apuntar Y no he apuntado bien Vale Pero ahí Apunto fácil Al pasillo Y se la come Gente Entonces así puede ganar En la máxima dificultad Con un jugador Que esté A cero De habilidades A cero O sea Y eso es más Mira Fijaos el resto Vale O sea ¿Qué hace el jugador? Se me ha quedado parado Y el público ha Aplaudido En plan Como si hubiese sido Un saque directo Esas cosas Son las que hace Que el juego falle Estrepitosamente Porque es que se me quita Las ganas De jugar ¿Lo veis? O sea Podría estar todo el rato Con una dejada En el saque Me han hecho un saque potente Y le he hecho una dejada O sea No Hacer una dejada En un saque Es bastante complejo Y soy de los que la hacen O sea No siempre Muy poca Rara vez Pero Soy de los que se atreven A hacerla Y créeme Que es bastante complejo Entonces A no ser que te venga Un segundo Saque No sé ¿Qué? Le he dado a dejada Le he dado a contra dejada R2 cuadrado Y no sé por qué me ha hecho ese golpe Es más realista En los golpes El revés Que tiene aquí El Aotenis Está bastante bien Pablo Me volví adicto ¿Cómo? ¿Adicto a qué, tío? Vale Dejadita Porque como no voy a llegar bien Y ya está Y ya está ¿Para qué vas a hacer un globo? ¿Para qué? Si tiene los pasillos Ya está Acabo de igualar Gracias a la dejada Al chocolate O te cuidadito Con el chocolate Que tiene demasiado azúcar Ahí no he querido apuntar ¿Vale? Ese es otro problema Que como los golpes Son muy rápidos Yo ahí estaba apuntando A la derecha Pero el apuntar Como que no te llega A dirigir a la derecha Y eso Entonces en ese sentido Ah, tío Qué lástima Le llevaba la ventaja Ahí Pues yo he visto ya Varios gameplays De Tiny World Tour Y no son muy realistas Algunos En vez A ver Uh, vaya 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 Tirado ¿No? Vamos a ver la repetición Y no son muy realistas Algunos En vez de con la red Parece que le da con la caña Y va perfecto del tiro Sí Este juego Sí que lo hace bien Lo de la red O sea Cuando ves el modo repetición Y golpea la bola Pues se ve bastante Ahí han hecho bien La animación esta Es malísima La de Él nota Como levantando la mano Es malísima, tío Y lo hacen todos los jugadores Venga ya No me lo creo Vale Pues me lo creo En WTT Puedes cambiar La empuñadura Sí, sí Lo hemos visto aquí Puedes cambiar La empuñadura O sea Darle Bueno, espérate A ver Voy a seguir leyendo La empuñadura La manera de cómo Te posiciona Hay mucho detalle Que un tenista Entendería Sí También en el modo Fíjate Hay detalles Por ejemplo También en el modo carrera Para elegir El El grid que deseas Red Y esta vez ha sido fuera Fijaos Que esto es que me encanta Fijaos El El efecto de la bola Vale Vamos a ponerlo por aquí Ahí está Vamos a ponerlo Placa Vamos a quitarle el HD Vamos a ver Que la pelota va Hacia aquí Y bota Cambia el efecto Vale Vamos a esperar A que baje A ver cómo Ahí está Yo también bajo Y va hacia adelante ¿No? Pues con el efecto Se va hacia Donde está girando Ese efecto Esto me parece Maravilloso Gente En serio Me parece De verdad Me parece muy Muy bien Como está hecho Es increíble Sí, nada Es cierto Tiene Otra vez Otra red Sí La técnica De todos los jugadores Es exactamente igual Y se me va Para la izquierda Todo el rato Lo da como por perdido Pero bueno Para pillar una dejada O lo haces rápido O sea O lo haces rápido En plan de que te vas para adelante Porque como le des un poquito Para atrás Un poquito para la izquierda El juego ya te detecta Que como que no Como que no Dios ¿Ha sido mala? Bueno No voy a ver la repetición Pero creía que había sido buena Que había dado en la línea Gente Ahí he apuntado a la derecha Gente He apuntado a la derecha Claro Y ahí también había apuntado a la derecha En esa volea Pero Ese es el problema Que no puedes apuntar Cuando la bola va tan rápido O sea Y en una volea Que te la ponen fácil Deberías Deberías poder apuntar rápido Ese gesto lo odio Y este también es el mismo siempre Pero bueno Ya lo hemos visto Lo vamos a dejar aquí Ahora mismo Si tuvieras que comprar uno ¿Cuál elegirías? Si me tuviera que comprar uno obligatorio Porque no compraría ninguno Compraría el AOT Primero ¿Por qué? Porque se ve mejor Simplemente Se ve mejor La jugabilidad para mi gusto También es mejor Ahora mismo Tercero La cámara de repetición Y algunas Cuantas chorraditas más Están bastante bien Cuarto El modo multijugador Este tiene Y el Tennis World Tour De momento No tiene De momento ¿Vale? No sé cuándo lo pondrán A lo mejor lo ponen mañana A lo mejor lo ponen El día de lanzamiento En formato físico Pero ahora No tiene Luego ¿Qué más? Ah sí El modo personalización Esta Personalización No editor Perdón Y comunidad Está muchísimo mejor Y sobrepasa A este juego Al Tennis World Tour Lo sobrepasa Vamos Lo pisotea Y El modo carrera En ambos juegos Son muy parecidos Este juego El juego de la Otenis Pues te da una sensación Al principio De diciendo Ostras Va a ser la leche Pero en cuanto Pasas el primer mes Que cada mes Son cuatro semanas Lo cual Pues te da una sensación Más realista Del modo carrera Pues está guay El otro Pues no te da una sensación Tan realista Porque es Mes tras mes Pero ambos Modos carreras Son bastante malos ¿Vale? Así que Bueno Pues me decantaría Con este Por el editor Por el online Y por Y por eso Y por la comunidad Simplemente Y sobre todo Lo más importante Que lo iba a decir Y se me ha olvidado Lo más importante Es que están sacando Actualizaciones diarias ¿Vale? O casi diarias Entre comillas Y han arreglado Unas cuantas cosas O sea Que se preocupan ¿Vale? Que en enero El juego estaba muchísimo peor Y en seis meses Han conseguido Pues mejorar muchas cosas ¿Vale? Sigue faltando un montón Sí Mi recomendación Es que si tiene Nintendo Switch Te compres El Mario El Mario Tennis Ace Que es el que yo ya he reservado Yo he reservado los tres juegos Porque soy gilipollas Porque quiero traerlo al canal Y enseñar Para que la gente No se gaste el dinero Como yo Pero bueno Para eso tengo el canal de YouTube Dentro que cabe ¿No? En fin Lo dicho El Tennis World Tour Tiene sus cosas positivas Y sus cosas negativas Al igual que El A.O. International Tennis Aquí se viene A YouTube Una comparación Pero eso sí Tengo que jugar Más a fondo Al Tennis World Tour Mañana en YouTube Pues intentaré subir Un vídeo O varios vídeos Uno de jugando Una partida normal A ver si pone El multijugador Me gustaría traerlo Otro de ver El modo carrera Y no sé Empezaré a subir Al canal unos cuantos vídeos Porque mañana además Por la tarde Tendré Toda la tarde libre Así que podré dedicarle Aunque llevaré Un día Bueno llevaré Ya dos días y medio O tres sin dormir Bien Porque estoy durmiendo Dos horas Y bueno Estaré cansado Pero bueno Es lo que hay Pablo Para el Zelda Te recomiendo Que te pases Los santuarios De cada mapas Que vaya desbloqueando Y tener resistencia Y corazones Necesita 13 corazones Para sacar La espada maestra Vale Si voy mejorando Le estoy dando Más prioridad A la resistencia Que a los corazones Don PJ Dress Porque veo que al final A la hora de escalar Algunas veces Más importante Uno puede saber Todos los fundamentos Si se entera en Insta Compañero Pues claro Pues claro que sí No es obligatorio O sea No sé por qué No podría saberlo El Tennis World Tour Se ve como un ofete Si A día del que estamos Si Las texturas Son más Cartoon Es lo que hay Pero bueno En fin Si nos despedimos Con esta música De fondo De God of War Siempre es épico Y bueno Lo dicho Espero que os haya Al menos Gustado el directillo ¿No? Que bueno He enseñado Unas cuantas cosas Sé que ha quedado Muy largo Y demás Pero bueno Al que le interese Pues puede ir Hacia adelante Hacia atrás Y ver las cositas Haré vídeos Más cortitos Más enfocado Al modo carrera Al modo multijugador Cuando lo saquen Al modo Pues un jugador Contra la máquina Y tal O sea que Todo esto Pues lo iré subiendo Al canal de Youtube ¿Haré más directos? Sí ¿De este juego? No No creo No sé cuándo haré más directos De momento Para el fin De a lo mejor Digo algo De momento Me voy a centrar Esta semana En subir vídeos de tenis Que es lo que toca Y por supuesto Ahora mismo Tengo muchísimas Muchísimas ganas De descargarme El El juego De State of Decay ¿Vale? Que subiré mañana También Porque le tengo Unas ganas Tremendas Aunque me he desilusionado Porque he visto Algunos gameplays Ahí sí que no he podido Resistirme Y el problema De los gameplays Que he visto Es que es Muy Muy similar A la anterior State of Decay Incluso gráficamente Y parece que sí Han mejorado algunas cosillas Pero no han añadido mucho Entonces Me parece un poco Un poco Pero bueno Muchísimas gracias A toda la gente Que está aquí Muchísimas gracias Por el apoyo De verdad En serio Estoy muy muy agradecido Por todo el apoyo Que está teniendo el canal Y porque estamos creciendo Bastante Ya somos 8000 suscriptores 8000 personas Que hay en el canal Que bueno Mucha gente me dice ¿Cómo llamas a tus suscriptores? ¿Do? No sé qué No sé cuál No señores Personas O sea Personas Personas racionales Así es como los considero Porque los comentarios Son decentes No hay insultos No hay falta de respeto Todo se dice con educación Cada uno tiene su opinión Y criterio propio Que puede ser contrario a otro Pero siempre El respeto está por encima de todo Y eso la verdad es que Me encanta Postata Vaya fondo más crema Que sí gente Tengo también el de A ver a ver Crema todavía no Porque está ahí Un fondo que Vamos a cambiar esto Ahora sí Ahora ya Podemos decir que es un fondo Más cremita ¿No? Porque vemos Vemos ahí Lo del God of War Más La banda sonora De este God of War Que mola un montón Pues guay Bastante guay Y si ya hacemos Así A ver Ahí está Con el perfil Este Con ese Con esa foto De perfil Que me mola tanto Con Kratos Y Atreus Que me mola un montón Estoy por ponérmela De perfil En el canal La verdad es que me gustaría Pero todavía no estoy muy seguro Porque hace muy poco Que he cambiado de perfil Así que no sé Pero igual La pongo Pero no es mía la imagen Así que ese es el problema En fin Muy poco vi el directo Porque no me atrevía A crear la cuenta Ah bueno Pues no No pasa nada Creo que puedes Volverlo a ver Y de todas formas Creo que lo subiré A Youtube Creo Lo más seguro ¿Vale? No es un vídeo Este típico vídeo No lo subiría a Youtube Porque la verdad No es muy profesional Que digamos Los primeros Minutos Y demás Pero bueno En el lado Editor De estadios Para poner Por ejemplo El de Mutua de Madrid Si ¿Se pueden descargar De la gente? Si Te lo puedes descargar Es más Ya está el de Madrid Está Bueno Hay un montón ¿Vale? Hay una locura Así que En ese sentido Está bastante guay No sé si los Estadios Son muy reales o no Porque yo personalmente Como que no noto la diferencia Pero otro Otra gente Ha dicho Que están muy 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 bien No sé Que se puede hacer Ya es algo Así que En ese sentido Está genial Cuando estéis En una cancha de tenis Desde pequeño Sabrás lo que te hablo A ver No es lo mismo Saber lo que jugar al tenis Y torneos En toda tu vida Compañero Gente Esto es fácil Si no sabes jugar tenis Pues juega AO Si eres tenista Y si eres tenista Que sabes Todos los fundamentos del tenis Pues juega WWWT Sencillo No No creo que sea así Yo juego desde Desde pequeño Es cierto Que no juego Torneos Bueno He jugado algún torneo Pero no llego a jugar Torneos profesionales Y Porque no llego al nivel Porque eso es muy malo Es lo que hay Y Y no O sea En cuanto a realismo Me quedaría con el Toe Spin 4 Que cojones Vale Al menos Realismo visual Realismo más Manual Por así decirlo En plan controles Pues me quedaría En todo caso Con el Toe Spin 3 Que es muchísimo Más real El Toe Spin 3 Es muchísimo Más real Que el Toe Spin 4 El Toe Spin 4 Porque triunfo Más que el Toe Spin 3 Sencillo Porque utilizo Todo lo que ya tenía El Toe Spin 3 Lo mejoró un poquito Y hizo los controles Muchísimo más adaptables Pero el Toe Spin 3 Tienes que colocarte Bien en la bola Tienes que golpear Bien en el momento exacto Y todo eso O sea que No sé En ese sentido Está guay Por otra parte Cosas negativas Del Tennis World Tour O algo negativo Que yo le veo Es a la hora De poder dirigir La pelota Que si tú le das flojito No diriges la pelota A la derecha A la izquierda No, te va al centro Lo cual eso a mí No me mola Y eso créeme Que no es realista Igual que en el AO Tennis ¿Vale? Que tú estés boleando Y yo que sé Le has echado Un golpe cruzado Al contrario ¿Vale? El otro ha llegado así Ha subido a la red Para bolear Y boleas Pero hey Tú quieres echarla Al lado opuesto Que es muy sencillo Además Es sencillísimo Es uno de los golpes Más fáciles que hay En el Siempre y cuando tengas Tengas tiempo ¿No? Y comodidad de posicionamiento Es un golpe muy sencillo Pero En el AO Tennis Por ejemplo O la echas Al mismo sitio O varías muy poco El El rango De De golpe O sea La colocación Del golpe No sé si me He explicado bien Pero bueno No sé Son cosas que veo Que fallan Y son cosas muy claras De ambos juegos Que no te dan realismo Porque En el AO Tennis Hacer una dejada Así tan fácil No es fácil Hacer tejadas Así No es fácil Créeme Al menos no para mí Y a mí Respecto a mis compañeros Se me da bastante bien Las dejadas Pero bastante bien Y una pelota Que te va rápido Que estás En el fondo de pista Y demás Hacer una dejada Así como así Y sobre todo En carrera O en velocidad Es súper complicado Al igual que cuando estás Cuando vas a bolear Y boleas en velocidad Si no controlas bien Los pasos Es muy posible Que o bien Se te quede en la red O bien se te salga Fuera del campo Pero bueno A ver Costata Vaya Vale Si han leído Te acuerdas De cuál fue Mi comentario En el canal Pues no me acuerdo Primero porque además Con tu nombre De un PJ3 No sé cuál O sea Puedo mirarlo Pero con tu otro logo O sea Con tu otro Nombre de perfil Porque tú tienes otro Sé que tienes otro No sé cuál fue Porque no recuerdo El nombre Pues fue Fue hace tiempo Te llamas igual En Youtube Si me puedes buscar Hice una crítica De la Otenis Que creo que está bien Problema Que no tenía tiempo Esa semana Para editarla bien Pero vamos Aún así Lo que decía Pues creo que Que ha quedado bien Así que Si me llamo igual Don PJC En Youtube Y puedes buscarla Es más No me cuesta Es que ahora mismo Estoy ya en el ordenador No me cuesta nada Ponerte el link Control V O bien O bien Si no quieres ir Directamente al canal Puedes ir directamente Al Al vídeo De la crítica O de la comparación Incluso De la Otenis Y el Toe Spin 4 Pero bueno Te paso Paso por ahí Lo que viene siendo La crítica Muy bien Pablo Cierra las pestañas Eres un crack Crítica Au Tenis Placa Control V Placa Ahí está Lo dejo por ahí Don PJDress Junior Imagen de mi perro Con lente Sombrero Y moño Si 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 Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Lo que Pero Lo que no sé Es que tú tenías Otro nombre También Aparte Don PJDress Junior Tenías otro nombre O te hiciste las cuentas Ya con ese nombre Porque igual lo flipo Te voy a buscar Mira por qué no Por qué no te voy a buscar Un momentito Que te busco Es lo bueno de De Youtube Que tiene el modo Aquí de comentarios Puedes leer todos los comentarios Que te hayas perdido Porque no te lo hayas notificado Youtube Lo cual está muy bien Y segundo Puedes contestarlos Y puedes hacer de todo Vale Hace un año Que no me comentas Pero Hace un año Me comentaste En Lo que viene siendo En un sorteo Y ahora El comentario O sea Con tu Con tu nombre Un momentito Sí Prácticamente Ese es el vídeo Que sale Quería que me habías comentado Mucho más Vale Ahora Ahora ya sale mejor Vale Ok Hace un año Hace un año Hace un año Vale Y si veo Todos los vídeos Sí No puedo poner El comentario Más antiguo Pero Hace Hace tiempo Que no me comentas Hace bastante tiempo Con God of War Me comentaste Es bastante En los vídeos De God of War Prácticamente En la saga Cuando la subí De God of War A ver Estoy buscando El primer vídeo Porque es que Me has comentado Bastante En God of Sparta Bajamos 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 Seguimos con God of Sparta Y Seguimos bajando Seguimos bajando Y llegamos Al God of War 1 Seguimos bajando Sí Prácticamente Cuando empezaste O cuando yo empecé La saga De God of War De nuevo A ver Si Voy a mostrar más Madre mía Que aquí te guardan Todos los comentarios Es increíble En ese aspecto En ascensión Vale El primer comentario Que yo te veo Es Es en el God of War Ascensión Así que Hace tiempo Y además Me dijiste En el juego De la ascensión Me dijiste God of War 3 En modo K Remasterizado Y luego lo jugué En fin Ahora sí que sí A ver Vale Vale pues Lo dejamos aquí Genial tío Le echo un ojo Y me suscribo Pues muchísimas gracias Jesús Saca Jesús Saca Traba Jesús Saca Traba Muchísimas gracias Por pasarte Como siempre Suscríbete Si de verdad te gusta Y tal Estos días Pues voy a estar Subiendo mucho contenido De tenis Aunque tampoco Tengo mucho tiempo Hasta el sábado No seré libre Me cago en panini Porque dejaré de tener examen El sábado también tengo examen Flipante Pero bueno Lo dicho Muchísimas gracias A todos por ver El directito Supongo que igual Lo subo así Del tirón entero En Youtube Sin más Si a alguien le molesta Pues lo siento Puede dejar el dislike Y el motivo De por qué le molesta Y bueno A ver Si a alguien se lo ve entero Está un poco loco Pero bueno Queda dicho Muchas gracias Un saludo Y hasta más Feo